Buenas tardes a todos nuestros compañeros amigos europeos. Buenos días para nuestro público en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Soy María Jesús Martín, responsable de comunicación del Pacto. Comenzamos este seminario virtual organizado por los programas de la Unión Europea, el Pacto, Eurosocial Plus y COCOLAT2, para analizar las medidas alternativas a la privación de libertad gestionadas en Europa, América Latina y el Caribe durante estos meses de crisis sanitaria y para debatir y compartir experiencias de futuro post-COVID. ¿Qué medidas han llegado para quedarse? ¿Cuál es el panorama en los centros penitenciarios y cómo serán en el futuro? Vamos a hacer un repaso lo primero de cómo va a ser esta sesión para que todos lo tengamos claro. La sesión se divide en cuatro grandes bloques. Una primera de inauguración, donde vamos a fijar los objetivos del webinario. Una introducción, donde intentaremos hacer una foto general de la situación actual en Latinoamérica y el Caribe durante la COVID-19 y después de ella. Llegará también el turno de los paneles y del debate. Dos paneles tendremos con nuestros panelistas. Y, por último, resumiremos algunas de las ideas fuerza, las más importantes, que se han tratado durante estas dos horas y media. Será el turno de las conclusiones y también el cierre con la intervención de algunas de las agencias implementadoras de los programas de la Unión Europea que hemos organizado este webinario y con la intervención final de DEFCO de la Comisión Europea. Son dos horas y media que tenemos por delante y que esperamos que sean de su interés. Hemos trabajado duro estas semanas previas para que así lo sea, así que, por lo menos, vamos a intentarlo. Doy paso ya a Jorge de la Caballería, jefe de unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Jorge, adelante. Buenas tardes. Buenos días a todos desde Bruselas. Muchas gracias. Intentaré no conectar la cámara porque me temo que la conexión no es muy buena y de vez en cuando se va al sonido. Ante todo, y como ustedes ya saben, decir que este webinario es la continuación de la conferencia biregional sobre el desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de la libertad, que tuvo lugar en Uruguay en septiembre del año pasado. En ella, como ustedes saben, también representantes al más alto nivel de los ministerios encargados de asuntos penitenciarios, de los poderes judiciales y cortes supremas de justicia, así como de las defensorías públicas de todos los países de América Latina y del Caribe, más la Unión Europea, acordaron en la llamada declaración de Montevideo abogar por el desarrollo de un uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de la libertad para los delitos más leves y las personas que no representan un peligro para la comunidad. En esta declaración se recogían tres asuntos clave, fundamentalmente. Uno, se dejaba patente la crítica situación por la que pasan muchos sistemas penitenciarios en la región. Dos, se justificaba la necesidad de utilizar las medidas alternativas a la prisión en la ejecución penal. Y tres, se asumía el compromiso para difundir o implantar el uso de medidas alternativas en sus países. Lo cierto es que la pandemia que nos ha golpeado a todos desde entonces representa un tsunami sin precedentes. Ha cambiado, y hay que reconocerlo, muchos paradigmas. Pero no pone en cuestión la relevancia de estos compromisos tomados en Montevideo. Yo diría que al contrario los refuerza. Ha impulsado las medidas alternativas como una solución ante los riesgos de contagio en el interior de los centros penitenciarios y la propia dificultad del sistema penal para continuar con medidas presenciales. En este sentido, la propia conferencia y la actividad de los tres programas regionales de la Unión Europea habían contribuido a preparar un entorno propicio para implantar estos mecanismos de forma efectiva, aunque eso sí provisoria. Es, por lo tanto, yo diría que un buen momento para hacer un seguimiento de estos compromisos y ponernos al servicio de las necesidades y de los obstáculos que las distintas instituciones están afrontando en la aplicación de estas medidas. Sobre todo para que las reformas de los sistemas penitenciarios que las integran sean sostenibles y efectivas, que es la tarea siempre más complicada. Aunque, o aún con la gravedad que reviste la situación actual, la crisis del post-COVID, puede ser aún, puede tener aún un impacto más profundo. Muchos de los escenarios contemplan, como todos ustedes saben, una mayor presencia del crimen en general y de la delincuencia organizada en particular. Por eso es preciso que todos los países y todas las instituciones, tanto en la Unión Europea como en América Latina, estemos preparados para dar forma a un nuevo paradigma de cumplimiento de las penas, que permita, por un lado, la reinserción de las personas en la sociedad y, por otro, la lucha contra el crimen organizado en las prisiones. A pesar de las dificultades, hay que empezar. Hay que empezar, además, ahora a preparar el futuro y, si trabajamos juntos, conseguiremos afrontar mejor estos nuevos riesgos, reducir su impacto y generar nuevas oportunidades. Aquí, en Europa, las medidas alternativas a la prisión en tiempos de COVID-19 constituyen un tema importante, de mucha actualidad. Los gobiernos europeos han tenido que adoptar diferentes medidas para controlar la epidemia con el objetivo de asegurar una atención adecuada, tanto para los presos como para el personal penitenciario. Las experiencias europeas han mostrado que el proceso de identificación de presos es clave para una aplicación eficaz de las medidas alternativas. Si las cuestiones relacionadas con el distanciamiento social han demostrado ser muy complejas en lo que yo llamaría mundo libre o del exterior, con repercusiones económicas y sociales importantes, pues, obviamente, aún más difícil ha sido tratar el tema dentro de lo que es el distanciamiento físico al interior del sistema penitenciario. En este sector, el valor de la seguridad tuvo que equilibrarse, balancearse con el de la salud en un contexto, francamente, sin precedentes a escala, perdón, tanto europea como mundial. Nuestros programas contribuyen desde diferentes perspectivas y ámbitos de actuación, aún más complejidad. Las desigualdades impulsan a personas de muy variado contexto a actuar al margen de la ley y para eso utilizamos, sobre todo, nuestro instrumento aerosocial. También desde la perspectiva de la lucha contra el crimen transnacional, organizado, para eso utilizamos nuestro instrumento, el pacto. Finalmente, a través de Copolat, con la aportación que tiene en todo lo que es el análisis de políticas de reducción de oferta y demanda de drogas, integrando también la perspectiva muy particular de los países del Caribe. Como ustedes saben, en este contexto de la pandemia, la voluntad de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre América Latina y los países europeos, francamente, ha impulsado muchas iniciativas concretas por parte de nuestros programas regionales. Yo citaré simplemente tres, pero podríamos citar muchos más. Entonces, una sería, para darles una idea muy general, la creación del canal COVID-19, que es un canal de comunicación estratégico en el marco del pacto. Por ejemplo, también la reorientación de varias acciones en el marco de eurosocial, con un enfoque particular en lo que se refiere a las mujeres encarceladas. O también la sistematización de estándares de calidad de tratamiento del uso problemático de las drogas para responder a la emergencia sanitaria desde el contexto de COPOLAT2. En todo caso, no hay que olvidar que las medidas son concebidas como una reorientación de la lógica de la lógica del castigo y constituyen, por lo tanto, formas de cumplimiento de las condenas establecidas en cualquier sentencia. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el aumento de las tasas de encarcelamiento no ha implicado una reducción de la delincuencia y de la violencia, ni ha tenido un efecto disuasorio suficiente que haya permitido disminuir la reincidencia delictiva. Al mismo tiempo, estamos observando el coste económico y social enorme que representa para los Estados el funcionamiento de sistemas penitenciarios que no permiten alcanzar los objetivos de reinserción social que deberían favorecer, en el fondo, políticas públicas orientadas a brindar una respuesta efectiva para el conjunto de la sociedad. Eso es una constatación que creo que todos podemos hacer sin ningún tipo de duda. Sin embargo, también constatamos que medidas educativas, asistenciales y de rehabilitación, de seguimiento e inserción social adecuadas, han demostrado reducir los daños individuales y sociales asociados a un buen número de delitos. Esas medidas permiten contribuir a las necesidades y derechos específicos de grupos especialmente vulnerables, como son, por ejemplo, los menores de edad. Además de que responden mejor a sus derechos y necesidades de cuidado, las medidas sustitutivas son menos costosas y más eficaces para lograr la reintegración de los niños y adolescentes en la sociedad y pueden contribuir a aumentar la seguridad pública al reducir los índices de reincidencia. Efectivamente, podríamos seguir hablando mucho de este tema apasionante, pero no quisiera terminar aquí abruptamente sin agradecer a nuestras agencias de cooperación europeas, FIAP, Expertise France, ELILA y a los equipos de los tres programas regionales que financia la Unión Europea, el Pacto Eurosocial Plus y Copolat. La verdad es que estamos muy satisfechos del nivel de compromiso de todos ellos por esta labor y del esfuerzo concretamente y eficacia con que están organizando este webinario. A pesar de las circunstancias de esta crisis actual, estamos viviendo a ambos lados del Atlántico. Este evento virtual es un testimonio del compromiso que tenemos a seguir trabajando sobre este y muchos otros temas y que nos permitirá alcanzar resultados concretos y palpables, porque de eso se trata. Se trata de hablar de prácticas y de consejos, experiencias útiles y directamente aplicables en los países de nuestras regiones. Por lo tanto, me despido de ustedes, de todos vosotros, con el deseo de que sea un debate fructífero y que esta videoconferencia pueda ser útil para todos los que nos están escuchando y participando. Y les agradezco. Gracias, buenas tardes y buenos días a todos. Gracias, Jorge, por esa intervención. No te hemos podido ver, pero te hemos escuchado. Bueno, comentar que ahora mismo somos 221 participantes en el webinario AIA, así que encantados de que esté teniendo tanta aceptación. Vamos ya con los representantes de los tres programas regionales de la Unión Europea encargados de organizar este webinario. La primera en hablar es Claudia Libers, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de Copolat. Claudia. Claudia, creo que tienes que encender el micro. Muchas gracias, ¿eh? Vale, muchas gracias a todos. Es para mí y para Copolat un placer estar con ustedes. Esperamos que se encuentren de la mejor manera posible, atravesando estos duros momentos. La verdad es que desde Copolat trabajamos con los países de América Latina y el Caribe, junto con la Unión Europea, como ya lo decía el representante de la Unión Europea en materia de políticas de drogas, con el propósito de reforzar aún más la cooperación entre ambas regiones. De hecho, esta segunda fase del programa va a concluir sus trabajos a finales de este mes de junio, pero es excelente que ya la Comisión Europea haya aprobado y anunciado que habrá una siguiente fase. Así que estamos seguros que los países seguirán igual de comprometidos con el programa, como lo han venido estando en los casi ya 10 años que llevamos de andadura. En Copolat promovemos el intercambio de experiencias e información en los distintos ámbitos de las políticas, impulsando así la coordinación a nivel sectorial y ofreciendo el contexto necesario para lograr que las políticas públicas en materia de drogas de los países de América Latina y el Caribe, y es bueno recalcarlo y como ya se ha mencionado, nosotros trabajamos con América Latina y el Caribe, sean cada vez más equilibradas, integrales y sobre todo basadas en la evidencia, para que de esta manera sean más eficaces para mejorar las condiciones de vida de la población, que es el fin último de todos nosotros. Por esto, la verdad que organizar este webinario junto con nuestros colegas del Pacto y de Eurosocial Plus es importante, ya que así damos continuidad a todo lo que abordamos en la conferencia de Montevideo, que fue mucho y muy extenso y muy, muy positivo, y además lo enmarcamos en el contexto actual que vivimos de emergencia sanitaria por el COVID-19 a nivel mundial. Desde Copolat se va a aportar en esta iniciativa con el abordaje, como decía, de políticas de drogas, en todo lo que tiene que ver las medidas alternativas a la privación de libertad, sobre todo respecto de los delitos relacionados con las drogas, que de hecho constituye un ámbito de intervención contemplado en la Estrategia Europea de Drogas 2013-2020. Trabajar, la verdad, esta temática y abordarla desde los distintos enfoques que tenemos, los tres programas, aporta realmente a promover esta coordinación interinstitucional que comentaba anteriormente, y la elaboración de respuestas efectivas a nivel país, que tengan en cuenta toda la dimensión de la problemática para ser sostenibles y sobre todo reales y con un impacto real. Por esto, y esto se verá, ya lo verán todos ustedes a lo largo de ese webinario, estas miradas y aportes podrán reflejarse, no solo con las intervenciones de los panelistas, sino también con los países que están también participando, a los cuales agradecemos infinitamente. Nos complace mucho contar con ustedes en este webinario desde Copolat. Muchísimas gracias y esperamos que sea de su mayor interés y sobre todo de utilidad. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Es el turno ahora de Xavier Cusquer, co-director del Pacto. Xavier. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas tardes. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su participación en este webinario. Como muchos de ustedes saben, el Pacto es un programa regional de la Unión Europea para América Latina, cuyo objetivo principal es la lucha contra el crimen transnacional organizado. El pacto cubre la cadena penal en su conjunto y está organizado en torno a tres componentes principales, cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. Los dos últimos componentes que acabo de mencionar son los que han trabajado conjuntamente con los hermanos programas Eurosocial y Copolat en la organización del webinario de hoy y sus respectivos coordinadores intervendrán durante nuestros intercambios. Para el pacto, la cuestión de un uso más sistemático de las medidas alternativas es de suma importancia. En efecto, una preocupación mayor para nosotros y las instituciones con las cuales trabajamos es poder garantizar una efectiva separación entre privados de libertad por delitos leves y los vinculados con el crimen organizado, que permita evitar la contaminación de los unos por los otros y que las prisiones no se transformen en academias del crimen. En el contexto de alto hacinamiento, que conocen muchos sistemas penitenciarios de América Latina y del Caribe, esta separación física es imposible y el contagio del crimen organizado se expande quizás aún más rápidamente que la COVID. Otra prioridad nuestra, definida juntamente con las instituciones socias de América Latina, es el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional en esta materia, un tema fundamental para garantizar una aplicación efectiva de las medidas alternativas. Somos conscientes de que el tema que abordamos hoy es políticamente complejo. Hace un poco más de seis meses, cuando se adoptó la declaración de Montevideo, el contexto no era particularmente favorable y, por lo tanto, representó un avance considerable. Hoy, por la crisis que vivimos todos, la situación ha evolucionado en un sentido que hace más fácil abordar este tema. A pesar de las terribles consecuencias de la pandemia, ojalá sepamos aprovechar lo que también es una oportunidad para dar una traducción concreta a las recomendaciones de la declaración de Montevideo. Muchas gracias. Gracias. Javier, es el turno ahora de Juan Manuel Santo, mi director de Eurosocial. Juan Manuel. Bueno, buen día a todos y todas. La verdad, un placer estar con ustedes hoy en este webinario. En primer lugar, yo quisiera dar un agradecimiento a DEFCO, a Jorge de la Caballería, a Marley Bean, que va a clausurar, y los colegas del Pacto y Copolat por la coorganización de este webinario, que realmente ha sido un ejercicio de complementariedad bien fructífero y bien interesante. Yo quisiera dar también un agradecimiento especial, la verdad, como no, pues, al gran equipo del propio programa Eurosocial, que tanto ha sumado para que este webinario se pueda llevar a cabo. Eurosocial, como ustedes conocen bien, es el programa, digamos, insignia de cooperación de la Unión Europea con América Latina en materia de cohesión social. y, como los colegas han mencionado anteriormente, bueno, estamos en un punto con este webinario que es una continuación de aquel evento que tuvo lugar, el seminario de Montevideo, fructífero también, porque cristalizó en una declaración, ¿no? Y allí ya entonces se dijo que aquello era más que un punto de llegada, era un punto de partida. Esto que está ocurriendo hoy, este webinario, es un hito más en el camino para promover, digamos, este uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de libertad. Y, bueno, es un momento especialmente pertinente, como decía Jorge, por encontrarnos en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis sanitaria, que amplifica, digamos, y refuerza la pertinencia de este proceso. La pandemia, en realidad, desde nuestro punto de vista, lo estamos verificando en toda la región, pues ha puesto en evidencia mucho las desigualdades. También las amplifica, incluso, pues, la forma, ¿no?, de afrontar la lucha contra el coronavirus. No es lo mismo, pues, todos lo sabemos, estar confinado en una favela, que estar confinado en casa, digamos, con todas las comodidades, etcétera. Bueno, América Latina, desgraciadamente, es ahora mismo el nuevo epicentro de la pandemia y puede haber consecuencias devastadoras, realmente, en el corto y medio plazo, ¿no? La cohesión social siempre fue importante en la agenda euro-latinoamericana de cooperación, pero ahora, más que nunca, pues se vuelve imprescindible, ¿no?, para superar esta crisis. Y el programa euro-social, bueno, pues, en este contexto cobra, la verdad, todo su sentido y significado, básicamente, por apuntar a la reducción de brechas, mitigar el impacto para grupos en situación de vulnerabilidad, tratar de buscar, ¿no?, fortalecer la confianza en el otro, la confianza social, la confianza hacia las instituciones, fortalecer la democracia. En fin, las personas privadas de libertad, bueno, pues, conforman uno de los colectivos en los que euro-social, pues, pone el foco, asegurando siempre el respeto a los derechos humanos, facilitando a estas personas su inserción en la sociedad y garantizando que sus condiciones de vida sean dignas. Especial mención tenemos que hacer aquí a ciertos colectivos, como las mujeres privadas de libertad, que ya Jorge se refería bien en su inauguración, en su mayoría las madres y jefes de hogar también, que son las, el colectivo más invisible entre los invisibles y que requiere de toda nuestra atención. Todo esto, este contexto, esta situación, esta problemática, pues, nos lleva a repensar y transformar el sistema penitenciario, desahogarlo, de alguna manera, mejorar el sistema de medidas alternativas a la reclusión, pues, para los delitos más leves, orientando las penas hacia el fortalecimiento de la cohesión social, en lugar de concebirlas exclusivamente como un castigo. La prisión aísla y estigmatiza. La prisión tiene un efecto incapacitante, como sabemos, que disminuye las posibilidades de inserción social y laboral de las personas privadas de libertad. Y, bueno, nada, ojalá que este seminario, este webinario, no sea una muestra del esfuerzo colectivo para la difusión e implantación de estas medidas. Esta crisis hace un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque, pues, más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. Y en todo este camino, la cooperación europea y los programas aquí representados, ¿no?, estamos a la orden para acompañarlos en el camino. De manera que, nada, un saludo a todos y que sea provechoso el webinario de hoy. Gracias por tu intervención. Gracias a los tres. Y rápidamente, después de esta ronda de inauguración, comenzamos con la introducción. A cargo de Adam Nam, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos. Claudia Libers de Copolaz es la encargada de presentarle y de inaugurar esta sesión. Claudia. El micro otra vez. Lo de Lessons Learned, este es un ejemplo. Vale, muchísimas gracias. De nuevo, María Jesús, este panel de introducción se va a realizar en inglés, por lo que les pedimos hacer uso de la interpretación simultánea. Como les decíamos antes, en Copolaz también participa el Caribe y estamos muy contentos de también poder incluirlos en este webinario. Si que vamos a cambiar de canal, por favor, los que necesiten esto, que lo utilicen. I will now switch to English. Actually, the search for alternatives to imprisonment is also contemplated in the framework of political declarations in Latin America and the Caribbean. And it's part of the mandate agreed upon by the OAS member states, both in the hemispheric strategy on drugs and its plan of action. In fact, in recent years and through various international initiatives, the Inter-American Drug Abuse Control Commission, CCAT, of the OAS Multidimensional Security Secretariat, has promoted discussion and supported initiatives on alternatives to imprisonment for minor drug-related crimes. And it is currently having an active role in this health emergency crisis linked to COVID-19. It is my pleasure, therefore, to have with us Ambassador Adam Nam, who is Executive Secretary at the Inter-American Drug Abuse Control Commission, CCAT, and, in fact, a key partner in Copolaz. Please, Ambassador Nam, the floor is yours. Thank you very much, Claudia. A pleasure to be with all of you today. Good morning from Washington. Good afternoon to our friends on the other side of the Atlantic. I'm sorry we can't be together in person, but I'm pleased that we are together virtually. I hope you, your families, and your colleagues are all well during this unprecedented time of pandemic. On behalf of the Executive Secretary of the Inter-American Drug Abuse Control Commission, or CCAT, by its Spanish-language acronym, I want to thank the European Union, and more specifically, Copolaz II, El Pacto, and Erosocial, for organizing this meeting and for inviting CCAT to participate, as you have done for the two previous bioregional conferences on this important matter. And I was pleased to join many of you in Montevideo, Uruguay, last year. I would like also to extend my appreciation and that of my team to Teresa Salvador and her Copolaz team, especially Claudia Liebers. And Claudia, thank you for that introduction. For the spirit of partnership they have always shown in our work together over the years. Today, of course, we are in the midst of a pandemic that has altered our fundamental human social dynamics. As part of a global effort, OAS member states have responded to the pandemic with urgent public health measures aimed at stopping the transmission of the coronavirus. These emergency measures have made it much more difficult for drug dependents to receive treatment, and, of course, has limited the services treatment professionals can provide. Similarly, COVID-19 has raised some very difficult issues regarding incarcerated persons, given that prisons are often hotbeds of contagion. With the region's overcrowded and underfunded prisons, many countries are faced with challenging questions, such as, should inmates be released? Can any of them be diverted into some alternative to incarceration? And could new defendants be placed into such programs? The answers require weighing public health and public safety in a constantly changing environment. And this conference will undoubtedly provoke thoughtful discussion on this topic. CCAD took quick action to try to bridge the gap in treatment caused by the pandemic. Our demand reduction experts group, in collaboration with the Pan American Health Organization, issued recommendations in early May, focusing on basic concepts and treatment that should be addressed during the health emergency. Safety, hope, tranquility, containment, and community. We have shared this document with Coppola. Justice and health are inseparable when discussing alternatives to incarceration for drug-related offenses, and especially during the current pandemic. The political economy of drugs involves millions of people in the Western Hemisphere, many of whom live in a condition of vulnerability. More than three and a half million people are in prisons in the Americas, with one-third of these incarcerated for drug-related offenses, often for drug use or microtrafficking. This translates into significant costs, both monetary and social. Substance use disorders must be seen as a disease, and we must better understand what leads drug-related offenders to commit crimes. The key, of course, is identifying which drug-related offenders are committing crimes due to their substance use disorders. Years of empirical studies show that if we fail to treat the underlying disease, members of this particular demographic are very likely to commit additional crimes in the future. Conversely, if we do treat the underlying problem, the recidivism rate falls sharply. This dynamic sets these individuals apart from others in the criminal justice system and calls for a different approach, one in which human rights and public safety can be achieved simultaneously. Fortunately, OAS member states have, for many years, viewed drug dependence as a disease and a public health issue. The OAS Hemispheric Drug Strategy, issued in 2010, and its corresponding plans of action, state this clearly. Moreover, nearly half of OAS member states have alternatives to incarceration programs for drug-related offenses, with several of these countries seeking to expand their programs, and then, of course, other countries interested in establishing programs. In this regard, the Americas are in the vanguard of this important development in addressing drug dependence. The CCAT Executive Secretariat has worked hard to identify viable alternatives to incarceration models that reduce drug-related crime and prevent prison overcrowding, while still respecting the sovereignty of states, guaranteeing human rights, and promoting the rule of law. These programs include pre-detention, post-arrest, sentencing, post-sentencing, and re-entry alternatives. Examples include diversion, restorative justice, drug treatment courts, community courts, case and care management, and social reintegration models. We provide technical assistance to interested member states at three levels. Legislative, through the design of effective laws and regulation. Policy, through specific programs and strategies. And operations, working hands-on with courts, health providers, and social integration actors. Initially, our work in this area focused exclusively on adults, but now includes juveniles in several member states. 80% of adults in prison had contact with the criminal justice system as juveniles. This tells us two things. First, we need to focus more on preventing juveniles from coming into contact with the criminal justice system. And second, we need to invest more capital in preventive measures. When we talk about preventive measures, not only for juveniles, but also for adults, we need to emphasize the importance of diversion programs, which in Spanish are also often called procesos de remisión or disuasion. The laws in many countries give prosecutors discretion to send defendants to these diversion programs instead of seeking prison time. But prosecutors often tell us that they fear using discretion because they can't guarantee these programs will provide quality rehabilitative services. Judges often echo this sentiment. Since these programs are usually operated by people that do not work in the criminal justice system, they feel, understandably, they might be accountable for things outside their control. The CCAT Executive Secretariat is working with several OAS member states to improve rehabilitative services via a case care management system. I mentioned it earlier. This system is a structured protocol for the social integration component of alternative to incarceration programs and promotes better understanding of diversion programs, including the respective responsibilities of program implementers. CCAT also promotes robust monitoring and evaluation of alternatives to incarceration. For example, we published a scientific monitoring and evaluation guide last year to assist OAS member states in setting up their own systems to conduct process and impact evaluations, the first such guide ever written. We also funded the evaluation of drug treatment courts in six OAS member states, Barbados, Costa Rica, the Dominican Republic, Jamaica, Panama, and Trinidad and Tobago. Finally, CCAT's new project, Gender and the Criminal Justice System, will look at how alternatives to incarceration affect men, women, and the LGBTQ community, and if there are gender-based inequalities in how these alternatives are implemented. In closing, I would like to reiterate CCAT's commitment to supporting our member states in developing alternatives to incarceration and effectively addressing the region's challenges which have been exacerbated by COVID-19, while working closely with our international partners through a dynamic and sustained dialogue on this issue. Thank you again for the opportunity to speak, and I look forward to continued partnership. Thanks so much, Ambassador. Thanks for this information. I think it's very interesting, and also considering we have almost all countries represented at the webinar. Thank you so much. Just to remind everyone that this part won't include questions, but any question can be further made in the panels that we follow. So thank you, and I go back to you, Maria Jose. Maria Jesus. Thank you, Claudia. Thanks to both of you. Well, let's go with the first panel of debate. The alternatives to the privacy of freedom in the emergency by COVID-19. That's the name of the first panel of debate. Antonio Roma is the coordinator of the component of the cooperation between the justice system of the pact and is the moderator of this panel. So Antonio is going to present to the panelists. Let's start. Antonio, are you for there? I'm for here. Thank you, Maria Jesus. And after the excellent presentation and put in context of the Mr. Nam, I would like to introduce the presentation precisely retrotraying me to the meeting that there was in Montevideo. In the meeting that there was in Montevideo there was a problem that was so fundamental like the confinement of the prison on a basis, the need of a coordination between the institutions, the diverses institutions that guard relations with the people who are privated in freedom. And so it was done and equilibrando fundamentally this situation of coordination institutional as a base fundamental in the application of measures alternatively, but considering además the existence of people who are in a situation of vulnerability. Today, the hard reality nos impone un cambio de perspectiva e inclina la balanza precisamente en el lado contrario, en las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin duda, el acontecimiento es doble. Por un lado, las medidas de confinamiento, de alarma, de excepción, como se llaman en las distintas normativas que aplican en todas nuestras naciones, nos han restringido los derechos humanos a todas las personas, nos los han limitado, con razón de más, aquellas personas que por lógica del sistema jurídico los tienen privados por una situación de pena privativa de libertad. En segundo lugar, por la salud pública. La salud pública se constituye, se erige como en un eje, crece en el paradigma o como paradigma de interpretación y límite intrínseco al ejercicio de todos los derechos fundamentales estén o no estén restringidos. En este panorama, lógicamente, todas las instituciones se han reunido. En el canal COVID y los canales COVID que se han abierto, los canales que ha abierto, por ejemplo, en nuestro programa se han manifestado reuniones de fiscales, de abogados, de ministerios de justicia, de jueces en los que la situación, fundamentalmente, la situación de aquellas personas que se encontraban en situación de libertad es el paradigma fundamental. Genera una enorme preocupación la necesidad de velar por los derechos, por la vida, por la integridad, por la salud de todas las personas, lo cual ha condicionado distintos años. Fíjense, hace muy poquito hubo precisamente un encuentro convocado por nuestro programa que unió a magistrados de cortes supremas y altas representaciones de los ministerios de justicia para tratar cuestiones técnicas como, por ejemplo, el ingreso de las nuevas personas que entran a cumplir una pena o entran por consecuencia de la aplicación de una medida cautelar. También, el régimen de visitas, el régimen de todo el régimen de todas aquellas personas que acceden como funcionarios a los centros penitenciarios y, en lógica también, el régimen y el tratamiento penitenciario de aquellas personas que se quedan sujetas, que están sujetas al cumplimiento de las penas o de las medidas de seguridad establecidas, las medidas privativas de libertad cautelares que se hayan establecido. En este panorama, sencillamente, el programa traslada esta necesidad. No es un seminario más, no es un webinario más, no tiene esa virtud. Se ha programado pensando ya en la importante sucesión de acontecimientos e intercambios de buenas prácticas, yendo más allá de la situación de la pandemia a la situación siguiente a la pandemia. Vamos a centrarnos en esta primera situación y para introducir el panel tengo que decir que contamos con aquellas personas como si de un juicio se tratara que postulan la aplicación de la justicia. Tenemos excelentes panelistas, tenemos un fiscal, tenemos un defensor público y tenemos como si fuese para ejercer el derecho de última palabra de los ciudadanos a aquella persona o una persona que, en este caso, está defendiendo como la señora Soledad García los derechos fundamentales o los derechos humanos en su condición de consultor. El señor Pietro Molino es fiscal adjunto de la Corte Suprema de Italia, el señor Andrés Maque es defensor nacional de Chile y la señora Soledad García como acabo de decir es consultora especial en materia de derechos dentro de la organización de Estados Unidos. Es una alta cualificación y tienen bajo o sobre ellos un límite fundamental, el tiempo. Para que pueda haber debate cada uno de ellos tendrá, cada uno de los panelistas tendrá un máximo de cinco minutos para intervenir. Sin más, le doy la palabra a Pietro. Muchísimas gracias, gracias, Pietro, buen pomeriggio y todos tuyos. Ok, gracias Antonio y un cordial saludo a todos los ilustres participantes. Como ustedes ya saben, Italia fue la nación que, primero, después de China, tuvo que enfrentarse con los enormes problemas relacionados con la pandemia, entre ellos, sobre todo, la emergencia carcelaria. El objetivo ha sido de inmediato lo de evitar la propagación de un contagio dentro de las cárceles que podría haber tenido consecuencias devastadoras. Un objetivo que hemos intentado alcanzar a través de una política por un lado de contenimiento de los contactos entre el exterior y el interior de las cárceles, por ejemplo, por la reducción de entrevistas personales, pero sobre todo a través de una política de uso máximo, de utilización máxima de medidas alternativas a la detención, también en relación con la situación de sobrepoblación carcelaria, que antes del COVID subía más o menos de un 20% más de la capacidad máxima de los establecimientos carcelarios italianos. Podemos decir que las medidas tomadas para reducir el número de los precios en tiempos de COVID se dividen en dos categorías. A una primera pertenece la máxima extensión posible de medidas alternativas a la detención podemos decir estándar, generalizadas, que se otorgan en presencia de determinados requisitos legales. Entre estas, la extensión de una institución ya conocida en el sistema italiano, la detención domiciliaria para todas las penas, incluso las penas residuales, que no excedan los 18 meses, con algunas excepciones, exclusiones específicas relacionadas ya con el tipo de delito, con la peligrosidad del preso, con otras situaciones como no haber participado en rebeliones en la cárcel que también hemos tenido al principio de la pandemia. De la misma manera, siempre en esta primera categoría, la extensión obtenida a través de la cancelación temporánea o de la subestimación de algunos o algunos de los requisitos legales específicos de otros institutos, como por ejemplo la asignación a servicios sociales o la custodia terapéutica. Una segunda categoría incluye las medidas que podemos llamar individuales de liberación inmediata de la prisión y de aplicación simultánea de la detención domiciliaria otorgadas en favor de los presos individuales, los presos más expuestos a la consecuencia del virus por razones de edad y o de graves y comprobadas enfermedades. Estas son medidas individuales y específicas adoptadas por los jueces de vigilancia penitenciaria italianos en las cuales se consideró y se considera la epidemia como un elemento que contribuyó y contribuye a definir la gravidad de la patología incluidos de aquellas enfermedades que anteriormente no se consideraban incompatibles con la prisión porque podían ser tratadas en los hospitales de las cárceles. Como que se trata de medidas provisionales y estrictamente relacionadas con el derecho a la salud del símbolo detenido estas medidas pueden otorgarse y en algún caso lo han sido también a favor de los autores de delitos muy graves incluso los delitos relacionados con el crimen organizado que es el tema del pacto. Por supuesto existen los riesgos asociados con la posibilidad de que los líderes o exponentes más peligrosos de las organizaciones criminales pueden aprovechar de una disciplina que intenta alcanzar un punto de equilibrio que nosotros sabemos muy difícil entre la emergencia sanitaria y las necesidades de seguridad y de orden público. En esa perspectiva de la experiencia italiana se destaca la figura del juez de vigilancia que se demuestra fundamental como la institución como la persona que está en la posición de encontrar que mejor puede encontrar este difícil equilibrio. Del mismo modo no podemos subestimar el continuo trabajo legislativo que se ha llevado en estos meses también para llenar para mejorar algunos puntos vacíos en los que las organizaciones criminales podrían insertarse. A través de este trabajo Pietro por favor ¿puedes poner la pantalla completa para que se pueda leer bien? Bueno y a través de estaba diciendo que del trabajo legislativo que a través de este trabajo se ha obtenido también el regreso a la prisión de algunos reclusos muy muy peligrosos cada vez que se ha demostrado o se demostre todavía se demostre que su derecho a la salud en relación al COVID ya no es incompatible con la continuación de la detención en prisión. Concluyendo los datos numéricos indican que contra una población carceraria de poco más de 61.000 prisioneros el 29 de febrero el 30 de abril había casi 54.000 con una gran reducción del número originario. También el 30 de abril en comparación con el monto de la población italiana contagiada que a hoy es 233.000 las personas contagiadas dentro de las cárceles italianas hemos tenido un número muy bajo de infectados alrededor de 120 personas entre presos y personal de vigilancia administrativa con lo cual total podemos elaborar y estimar un primer balance en general bastante positivo de las medidas tomadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la concreción y perdón por la interrupción Pietro No hay problema No hay problema Ahora recuperamos la pantalla y pasamos a Andrés Mac que es defensor nacional de Chile Andrés muchísimas gracias también por intervenir Hola Antonio muchas gracias por la palabra y un saludo y de agradecimiento y de agradecimiento por la convocatoria al pacto a Coppola y a Eurosocial La verdad escuchando todos los preámbulos y tratando de ir al grano no puedo dejar de mencionar que si es que hubiéramos activado de mayor manera los conceptos vertidos en la declaración de Montevideo estaríamos en una situación en Latinoamérica y particularmente en Chile que es lo que me voy a referir mejor que la que tenemos en estos momentos es un tema de debate en que se hace presente yo creo que hay unanimidad en estos conceptos pero la acción no va acompañada de la disposición o de la mirada que tenemos respecto de las medidas alternativas a la privación de libertad señalar Antonio y al resto de quienes están conectados que nosotros como Defensoría Penal Pública hay dentro del sistema de justicia penal de nuestro país a la luz de lo que la información tanto mundial como nacional desde el punto de vista sanitario uno recibe de la Organización Mundial de la Salud de la Cruz Roja lo que señalaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas Comisión y Corte Interamericana fuimos potenciando nuestra labor en pro de las personas privadas de libertad sean estas condenadas o imputadas esperando su juicio el despliegue de la Defensoría habla de más de 9.000 gestiones respecto de las personas privadas de libertad con los resultados que voy a dar a continuación y que se desplegaron a través de todo el territorio nacional desde Arica en el extremo norte hasta Puerto Williams casi ya en el camino donde se inicia al territorio antártico respecto a los condenados el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile promovió una modificación legislativa que fue de tramitación rápida y exitosa en orden a indultar conmutativamente cambiar la reclusión por un arresto domiciliario total respecto de 1.567 personas los focos fueron respecto de personas que estaban en calificación de grupos de riesgo estamos hablando de personas mayores adultas mujeres embarazadas mujeres con hijos lactantes nosotros como Defensoría acompañamos esos mismos conceptos en una primera etapa respecto del debate de la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva para modificarla por otra de menor intensidad y la primera etapa fue precisamente estos grupos vulnerables que nosotros haciendo también conocimiento de la información sanitaria tanto mundial como nacional incorporamos a esos grupos de riesgo las personas que sufrían enfermedades crónicas para lo cual la información que nos entregó Gendarmería de Chile que es quien lleva adelante el servicio militenciario en nuestro país fue vital para conseguir los resultados que ahí obtuvimos la segunda etapa ya se refirió más bien a lo que ustedes han conversado hay un número importante de personas privadas de libertad en etapa de investigación que no tienen compromiso criminógeno anterior arriesgan penas condenatorias no privativas de libertad estamos hablando de delitos que se pueden calificar de menores y que respecto de ellos se inició también el proceso de revisión de la prisión preventiva conjuntamente respecto de los condenados con los procesos de libertad condicional para que puedan seguir cumpliendo una condena en el medio libre y conjuntamente con la búsqueda respecto de los imputados privados de libertad de buscar salidas tempranas a través de abreviados simplificados o las mismas facultades del ministerio público en cuanto a no perseverar y se decretaron muchos sobreseguimientos que permitieron un total de 637 personas liberadas en este periodo en nuestro país eso en una población de 42.000 personas es un 15% son 1560 por el indulto computativo son 1560 por libertades condicionales son 147 por amparos presentados por los defensores públicos ante las respectivas cortes producto de libertades condicionales rechazadas 1570 modificaciones de medida cautelar de prisión preventiva y 1492 gestiones de términos tempranos para que personas que estaban privadas de libertad pudiesen recuperar su libertad y estar en un mayor resguardo de su vida y su salud respecto de las mujeres ahí están las cifras que a las que estoy haciendo referencia las mujeres tanto en el indulto computativo como en las gestiones de defensa de revisión de cautelar la primera línea como decía son mujeres embarazadas mujeres con hijos lactantes nuestra segunda etapa fue respecto de las mujeres que son todas jefas de hogares de hogares monoparentales y luego solicitamos las revisiones de las medidas cautelares de todas las mujeres que se encontraban en prisión preventiva la cifra y este 15% habla de un buen resultado pero nos pone de nuevo sobre la vereda de esa es la situación procesal el aporte que se puede hacer desde el sistema de justicia de todos los intervinientes en orden a velar por disminuir el hacinamiento de las cárceles velar por la salud de estas personas y del mejor cuidado de las personas que quedan presas pero la situación al interior de nuestras cárceles y vuelvo a lo que decía respecto de no tener las consideraciones en los hechos de la declaración de Montevideo y otras normas internacionales que nos obligan como Estado hace que indefectiblemente le aflijamos a los presos otros gravámenes otros daños que son distintas a la libertad de desplazamiento que legítimamente el Estado a través de estas penas les puede infligir y eso es algo que nos pone en el debate de tratar de romper esta visión de desprecio hacia los privados de libertad y llevarlo hacia el camino de la dignidad porque esta situación de hacinamiento esta situación de aumento de prisiones preventivas en fase de investigación de aumento de personas privadas de libertad como una casi única medida de condena y aún apenas mayores no es fortuita es lo que distintos cambios legislativos han perseguido y lo han logrado eficazmente en nuestro país las modificaciones a la prisión preventiva han determinado que en 11 años se haya generado un impacto de un 100% de aumento de los privados de libertad en fase investigativa y respecto a los condenados hay una serie de modificaciones que han apuntado precisamente a disminuir estas medidas alternativas a disminuir la posibilidad de tener penas sustitutivas y que en definitiva han generado este resultado que tenemos de asignamiento en nuestras cárceles y de foco en la privación de libertad como único camino me parece que esta emergencia nos pone en un escenario de que debemos aprovechar esta experiencia hoy día se visibiliza mejor que nunca ese gravamen ese daño que nosotros les hacemos a los privados de libertad más allá de la legítima libertad de desplazamiento y es algo y con esto termino Antonio que hemos puesto sobre la mesa en una declaración conjunta de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y el Bloque de Defensores Públicos de Mercosur en que hacen propios en toda Latinoamérica y el Caribe precisamente estas líneas de acción que nosotros que estamos señalando como una manera de tener un matiz nosotros nos estamos señalando que no debiese privarse de la libertad de nadie sino que debe usarse como último recurso y distinguirse entre los delitos más graves y entre quienes pueden cumplir precisamente tanto la medida cautelar como una condena en el medio libre gracias Antonio y gracias a todos muchísimas gracias Andrés y muchísimas gracias también a Pietro por la brillantez de ambos y por la síntesis de ambos cedo ahora la palabra a Soledad Soledad es relatora especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos con anterioridad dije fatal su cualificación y por lo tanto le pido disculpas le cedo también la palabra con cinco minutos y una pequeña sugerencia a todo el auditorio tienen ustedes ya la posibilidad abierta de ir formulando preguntas para que después las podamos trasladar a los intervinientes Soledad muchas gracias Hola muy buenas tardes y buenos días a todos y a todas iba a ser uso de una presentación pero se me complica y no quisiera perder el tiempo en esa tarea igualmente la dejo a disposición de todos y todas que nos están escuchando antes que nada muchísimas gracias por convocarme a este evento realmente tiene un sentido muy especial poderlo compartir con el moderador y los copanelistas con los que acompaño y también es un enorme honor para la relatoria especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales de la comisión interamericana de derechos humanos que represento poder participar en un evento tan importante y quiero agradecer especialmente al pacto a copolab y a eurosocial por la organización y darme esa oportunidad que también supone hacer una apuesta a los derechos económicos sociales culturales y ambientales que represento dentro del mandato de la comisión siendo que estamos abordando una temática en el marco de una crisis sanitaria de una pandemia como no teníamos precedentes en nuestra historia y que ciertamente el derecho a la salud como el derecho al agua a la alimentación la educación y demás que están en la médula de mi mandato están principalmente afectados muy brevemente para aclarar para aquella audiencia que no conozca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos principales de la organización en concreto la comisión tiene un mandato hemisférico desde hace más de 60 años de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas en el continente la comisión tiene distintas relatorías temáticas distintas relatorías del país una mención especial merece la relatoría sobre personas privadas de libertad a cargo del comisionado Jesuardo Palón de Guatemala con todas ellas trabajamos de forma interseccional y coordinada desde la revesta la relatoría especial que está a mi cargo que es la segunda que la comisión ha creado en toda su historia a través de mi presentación yo quisiera muy brevemente hacer un breve resumen del trabajo que la comisión y sus relatorías especiales estamos llevando adelante en el marco de esta pandemia al poco de declararse la misma la comisión decidió crear una sala coordinada de respuesta oportuna e integrada de la SACROI COVID-19 en el marco de la cual trabajamos todos los equipos de la comisión con todas sus relatorías temáticas de país y especiales en pos de poner los derechos humanos en el centro de todos los análisis y de todas las medidas que están adoptando los 35 estados que forman parte de la organización en ese sentido compartir los estándares más relevantes que en ese marco se han desarrollado con un foco especial lógicamente el derecho a la salud y otros derechos sociales y ambientales que tengo a mi cuidado el primer gran resultado de esta SACROI COVID-19 ha sido precisamente la resolución 1 barra 2020 que fue que fue adoptada por la comisión el 10 de abril y que obviamente pone en el centro la cuestión de que estamos ante una emergencia sanitaria global que no tiene precedentes y que merece en todas las acciones de atención y condensión del virus que tengan en el centro el pleno de respeto de los derechos humanos concebidos de su indivisibilidad la comisión interamericana con el apoyo de sus relatorias adoptó esa resolución y como este es un espacio privilegiado para la cooperación ese es también uno de los objetivos de la comisión con su resolución quise hacer mención especial a esa cuestión de la cooperación necesaria entre todos los actores entre todos los estados porque se trata de una pandemia que no conoce fronteras que es efectivamente transnacional y por eso también quería reconocer muy especialmente la importancia de este espacio en ese sentido si puede pasar la diapositiva por favor esta misma resolución en su parte considerativa junto con haber hecho un análisis de contexto y dejar en claro que estamos en la región más desigual del planeta y que eso obviamente tiene un efecto y un impacto especialmente grave en los derechos humanos de inmensas porciones de la población de las Américas especialmente en aquellos grupos que como dice esta diapositiva se encuentran históricamente excluidos o en especial riesgo frente a la pandemia y entre todos los grupos enumerados yo quise destacar muy especialmente de las personas privadas de libertad que forma parte del trabajo histórico además de la comisión y también quise poner un énfasis especial en cómo esta resolución que podemos calificar de histórica y que ha tenido una acogida ciertamente muy grande tanto en los estados de la región en sus instituciones y en sus tres poderes como también más allá de nuestra región ha puesto un acento particular en el derecho a la salud como no podía ser de otra manera haciendo ver que el mismo es un derecho de carácter inclusivo que tiene correspondencia desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia con el goce de otros derechos y que comprende determinantes básicos y sociales que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute así mismo que el contenido del derecho a la salud y creo que este es un tema también muy importante en el tema que uno nos convoca se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico mental y social en los trabajos de la comisión especialmente de su redesca la cuestión de la salud mental también se está planteando como uno de los grandes desafíos en este contexto de pandemia ¿se pueden pasar por favor? Esa misma resolución tiene unas 85 recomendaciones bastante concretas y que se refieren a todos los temas abordados previamente en la resolución no voy a darles todas las mismas voy a compartirles como les decía esta presentación a los efectos de que la tengan a mano sin embargo sí que quise hacer mención algunas que son centrales para el tema que nos ocupa como la primera cuando la comisión recomienda adoptar de forma inmediata urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida salud e integridad personal de las personas disculpen pero estoy tratando de ver el cronómetro que no había puesto a las personas que se encuentran en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la pandemia tales medidas deberán ser adoptadas atendiendo la mejor evidencia científica en concordancia con el reglamento sanitario internacional así como las recomendaciones emitidas por la OMS y la OEPS en lo que fueran aplicables las recomendaciones se van centrando cada vez más en los grupos en situación de vulnerabilidad como nos ofrece la recomendación número 38 que recomienda considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad o promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y de seriotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia si puede pasar le agradezco esta resolución contiene cuatro recomendaciones específicas relativas a las personas privadas de libertad como las mismas se corresponden bastante de alguna manera son una reformulación las que se contienen en un comunicado de prensa más reciente que la comisión ha emitido para dar un mayor contenido y un mayor foco a esta temática y como tanto esas recomendaciones como las las del comunicado de prensa dialogan sin duda con la declaración de Montevideo que se viene mencionando quisiera pasar en realidad al comunicado de prensa a la próxima diapositiva para no repetir contenidos que están de alguna manera en un wording un poco diferente reflejadas en ambos documentos tanto en la resolución 1 barra 2020 como en el comunicado de prensa si podemos pasar por favor ese comunicado de prensa que se titula que la comisión interamericana urge a los estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19 en este comunicado que mucho recomiendo tomen en cuenta en sus trabajos y estudios sobre la temática la comisión manifiesta de entrada su profunda preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región que incluye precarias condiciones de salubridad y higiene y niveles de hacinamiento extremos destacándose que en algunos países la tasa de ocupación es superior al 300% asimismo la comisión hace mención a un importante instrumento también de la misma que son los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas que igualmente dialogan de una manera muy estrecha con la declaración de Montevideo última slide por favor y ahora sí compartiré con ustedes para finalizar cuáles han sido las últimas recomendaciones que en el marco de este comunicado de prensa como ven relativo a las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia al COVID-19 no podemos olvidar el contexto de pobreza ayer justamente lanzábamos un nuevo comunicado de prensa desde la comisión y su redesca haciendo un análisis de la cuestión de la pobreza como una realidad estructural en las Américas y creo que también ese es un tema que tenemos que tener a colación en este debate esas recomendaciones son en primer lugar adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad incluida la revaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19 evaluarla de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores personas con enfermedades crónicas mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas se pueden bajar un poquito adecuar las condiciones de detención ay gracias adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente lo que respecta alimentación salud saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio entre muros del COVID-19 garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad incluidas las personas mayores finalmente establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de libertad en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia respetando los estándares interamericanos en la materia con esto he querido darles un panorama general debido al escasez del tiempo y por supuesto quedo a disposición para mayores preguntas y comentarios muchas gracias muchísimas gracias Soledad muchísimas gracias a todos los expertos voy a abrir ahora un turno de intervenciones que serán cortas tengo que pedir especial concreción precisamente para favorecer el debate tengo el honor de dar la primera palabra a la señora Cabello Blanco que es ministra de justicia de la República de Colombia que ha sido siempre muy activa en las participaciones en todas las convocatorias que ha tenido nuestro programa señora Cabello por favor señora García Cabello Blanco buenos días y buenas tardes a todos quiero extender un especial agradecimiento a los programas de la Unión Europea Pacto Copolat 12 Eurosocial y agradecerles por la honrosa invitación que me hacen para participar en este evento igualmente quiero dar un saludo especial a todos los panelistas y a todas las personas conectadas en este momento en este breve espacio quiero manifestarles que en Colombia hemos adoptado de forma oportuna una serie de medidas unas de carácter legal y otras de carácter administrativo para enfrentar la gran problemática que tiene nuestro país de hacinamiento una problemática de carácter estructural no es nueva tiene mucho más de 50 años de ocurrencia tenemos 132 centros penitenciarios y antes de COVID teníamos una población carcelaria de 124 mil privados de la libertad a hoy junio de 2020 luego de COVID hemos logrado reducir el hacinamiento desahogar a 111 mil de los cuales 79 mil son condenados y 30 mil son personas sindicadas ello gracias a las medidas tomadas pero extrañamente o creo yo que es una sorpresa para nosotros las medidas de detención domiciliaria transitoria que son las tomadas para efectos de lograr desahogar un poco el hacinamiento en nuestros centros penitenciarios no nos dio los resultados esperados nos ha dado resultados pero no los anhelamos sin embargo hizo un cambio en el sentir de nuestra sociedad y en el sentir de nuestras autoridades judiciales y fiscales a efectos de que entendieran la necesidad de tomar medidas alternativas diferentes a las intramurales y a hoy a pesar de que de 5 mil que aspirábamos salir que salieran en lo que hemos llamado detención domiciliaria transitoria que fueron alrededor de mil y pico y nos faltan dos mil quinientos por resolver en los juzgados de nuestro país por el lado de las medidas ordinarias han salido alrededor de 5 mil personas en este lapso pero lo más importante para mí las crisis como bien lo han dicho ustedes traen cosas buenas lo extraordinario ha sido que la sociedad y las autoridades judiciales y fiscales están entendiendo y han logrado entender la necesidad de no emitir medidas intramurales sino tomar medidas alternativas a las intramurales lo cual ha servido mucho esto por efecto de la problemática y de la comunicación que le hemos dado a la situación de necesidad urgente de romper la problemática de carácter estructural de hacinamiento en nuestros centros penitenciarios esto se hizo esta orden de deshacinamiento se hizo a través de un decreto el decreto 546 que en primer lugar buscó solucionar la situación de vulnerabilidad y se ordenó libertades no libertades detenciones domiciliarias transitorias para aquellas personas más vulnerables como eran los mayores de 60 años mujeres en estado de embarazo o al cuidado de niños menores de 3 años personas con enfermedades graves y con movilidad reducida por discapacidad acreditada también aquellas personas beneficiadas que habían sido condenados o con medidas de aseguramiento por delitos culposos es cierto y fuimos criticados un poco porque había muchas exclusiones o excepciones para evitar que esto ocurriera sin embargo repito no sirvió mucho la medida porque a través de los medios se logró entender esa gran problemática que hemos tenido relativa al tema de la presión social de que todos los sedes resuelven con medidas intramurales estamos a puertas de un decreto para menores infractores de ley penal por salir y preparados completamente para luego de la pandemia en cuanto a contagios tenemos de 111 mil entramos con 124 mil estamos ahora con 111 mil personas privadas de la libertad 1178 contagios en nuestros 132 centros penitenciarios un número todavía reducido pero gracias a Dios todos asintomáticos cierro diciéndoles que la crisis es la mejor oportunidad para que con Inventiva podamos crear grandes estrategias a fin de solucionar el tema estructural de hacinamiento como es el que ha existido en Colombia seguimos con medidas seguimos escuchando y enriqueciéndonos con las opiniones de otros países y esperamos poder salir avante con esta crisis que nos cogió de sorpresa a todos muchas gracias muchísimas gracias señora voy a ceder ahora la palabra al señor Soares que es un defensor público federal de la república federativa de Brasil muchas gracias señor Antonio Roma honorables autoridades y participantes presentes primeramente me gustaría de agradecer al EO Social Más la invitación para participar de este webinario en seguimiento a la declaración de Montevideo de la conferencia bi-regional sobre el desarrollo de las medidas alternativas a la privación de libertad de la libertad les presento un breve resumo de las acciones de la Defensoría Pública de la Unión durante la pandemia COVID-19 para coordinar las actividades de la Oficina de la Defensa Pública Federal en tantas frentes necesarias para la protección y la prevención que se deben cumplir ha sido creado el comité de crisis de la Defensoría Pública de la Unión en el webinario de nuestra actuación el ámbito de nuestra actuación durante la pandemia COVID-19 dirigido a guiar y a estandarizar el desempeño de la DPU considerando la intensidad del territorio brasileño además se estableció el Observatorio Nacional de COVID-19 coordinado por el Defensor Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de la Unión cuyo objetivo es recibir quejas sobre cualquier violación por parte de las autoridades públicas originadas durante la pandemia como salud seguridad social asistencia social vivienda y otros derechos afectados por la pandemia en tema de las personas privadas de libertad es clave el momento de pandemia en el sentido la Defensoría Pública de la Unión tiene especial atención a la declaración final de la conferencia bi-regional de medidas alternativas a la privación de libertad organizada por Eurosocial más el pacto y copolad entre y otras recomendaciones internacionales con respecto a la población privada de la libertad en Brasil a menudo existe en contexto de hacinamiento de los establecimientos penales que además ofrecen condiciones precarias de salud y atención médica este contexto favorece la proliferación de la infección por COVID-19 y crea un riesgo epistemológico intolerable la oficina de la defensa pública federal atúa para asegurar medidas alternativas para personas privadas de libertad postulamos medidas cautelares alternativas a la prisión así como la exacerbación de parte de la población penitenciaria que cumple sentencia firme que requieren la anticipación de beneficios y la ejecución penal o concesión del arresto domiciliario especialmente a favor de presos condenados provisionales que son parte del grupo de risco personas mayores personas con tuberculosis y otras enfermedades y personas submetidas a la prisión civil o condenado o acusado de delitos violentos internamente estas medidas también están a línea del entendimiento del consejo nacional de justicia que emitió recomendación proponiendo a los magistrados a nivel nacional a adopción de tales medidas de exerciación además le pido que vaya terminando para poder tardar preguntas además las solicitudes individuales hemos presentado a los corpos colectivos y solicitudes de excepción de decisiones favorables otorgadas en acciones presentadas por otras instituciones en tribunales superiores de justicia y supremo tribunal federal sin embargo estas interacciones colectivas han sido admitidas de manera amplia y aberta por las cortes nacionales que han emitido posicionamientos más restritos en favor de análisis de casos concretos y en favorables a recortes temáticos específicos como las privaciones civiles de madres como se referió adelante finalmente estas son medidas de mayor impacto que han adotado la DPU con este contexto de pandemia en favor de las personas privadas de libertad en Brasil público que siempre ha recibido atención central y decisiva en el cotidiano de la DPU muchas gracias Mucho obrigado señor Suárez finalmente voy a ceder ahora la palabra a la señora McLennan que es Chief Magistrate de Guyana a continuación daré traslado de las preguntas que ya tenemos incorporadas en el cuestionario que nos han ido remitiendo señora McLennan good morning and I would like to say thank you for the opportunity to share our experiences in Guyana relating to how we have dealt with alternative measures to imprisonment during COVID-19 for us we had our national emergency measures which was given to us and implemented in April of April 3rd 2020 and those measures are in place until now so following those measures our Chancellor did give emergency directions protocols which was gazetted on the 23rd of March 2020 for the operation of our courts so our courts have not been closed since then but getting to the point of what we have done in order to as a nation to deal with the issue of alternatives to incarceration since the pandemic I will just outline briefly what we have done so in measuring the public health issue along with the safety public safety there were several measures that were taken firstly the persons who were serving minor offenses and their sentences were almost completed those persons were released and there was legislation in our country that allows that to be done and so we had that population being removed from the prisons we also had persons on remand and they were not on bail and those persons were also granted bail with conditions and we implemented several conditions for example reporting conditions by phone because we realized that we were in a pandemic and certain other conditions were implemented for those persons so we had like a number of 60 persons in that category who were released from the prison and then we had some persons who were released on parole also in relation to sentencing itself because the court continues to operate we are operating remotely in some instances in some instances we are still having in person trials and therefore we are still dealing with matters but what we are doing as a judiciary and in the magistrate's courts we are implementing fines and giving the persons the convicted persons a little longer time to pay those fines we are implementing corfews in terms of having them remain in their rooms as a condition for bail we are putting them on bonds we are allowing compensation instead of incarceration to victims and also giving times in certain instances for them to pay we have also implemented community service bearing in mind we are talking about social distancing but we are attaching them to NGOs or non-governmental organizations so they can assist in that kind of work with sharing of masks and sharing of food and doing that kind of community service our probation has not stopped working and therefore we are referring some of them for counseling and this is being done by various platforms by phone or you have the zoom or whatsapp or whatever platform we have even been referring some of them to the drug treatment court because we have had some of those persons and we have had a number of domestic violence matters as you know we have a high incidence of that worldwide since the pandemic and so we have been ordering instead of sending those persons to prison we've been ordering given occupational orders which will remove those parties from the premises where the threat or the public safety issue is and we've also ordered as I said the curfews and we have the police force who are assisting in check-in on those persons it is done basically by a pass a drive-by and they're asked sometimes to come to their doors or to the gates so at the same time we are still maintaining the social distancing that is required on the pandemic in our prisons we have no cases that have been heard of that we know of in the prisons nor have any of the staff been infected in any way but the prisons I can tell you have strict regiments there's no visiting but however they were provided with tablets so that they can visit with their families via social media platforms and persons going in and out of the prisons are checked using the normal thermometer and using hand sanitization and masks so any persons who are going into that facility they are also being checked properly to ensure that the safety of the prisons are there none of the prisons are coming out of court all of their matters are being done via a social media platform either zoom they're zoom into the court rooms and that is how we're trying to protect the prison population so I thank you very much for allowing me to share what we are doing here in the cooperative republic of Guyana and I'm very happy to share so get the views of other persons of what they're doing so thank you very much thank you very much thank you very much ahora a continuación voy a hacer un único turno para trasladar las preguntas que hasta ahora se han ido formulando sin perjuicio de que puedan surgir otras en adelante el señor cristian jara quiere transmitir un especial saludo y la valoración del señor ministro el señor larraín y del subsecretario señor valenzuela en relación a la pregunta él plantea qué se espera de los estados con un criterio de realidad en esta mirada de la redatora que ha hecho en relación con el sistémico disculpenme que esto se me va moviendo y dar eficacia a plantea se pregunta también por parte del señor carlos martínez cómo evitar que las personas más vulnerables privadas de la libertad pierdan intuicial por causa del covid 19 del señor gary zabiki nos plantea disculpenme señor trasladó bajo estos esquemas plantea para salir de prisión de alternativas para salir de prisión pregunta si se están llevando a cabo acciones de coordinación con los sistemas de salud para otorgarse servicios de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas a aquellas personas que así lo requieran así como el seguimiento de dicho tratamiento por el momento tenemos estas preguntas señores panelistas soledad creo que es una de las inter soledad adelante sí bueno muchísimas gracias por la pregunta que se me formula y también por las que pude ver a través y responder a través del chat todas ellas muy interesantes y ciertamente complejas de responder en estos breves minutos creo creo que era el ministro Larraín puede ser quien formulaba esta pregunta lo cual también es un alto honor y responsabilidad y creo que ciertamente pone el dedo en una cuestión que se están preguntando todas las autoridades de todos los países del mundo ¿verdad? ¿Qué se espere que se puede realmente hacer por parte de los países de los estados y de todos sus poderes con un criterio de realidad? creo que la comisión interamericana en esta resolución y en estos documentos trata precisamente de ayudar a los estados en esta dirección de hecho hay un componente fuerte que tiene que ver con la cooperación internacional y una expresa puesta a disposición de la comisión como de sus relatorías para cooperar con los estados con las administraciones de justicia con los gobiernos y legislativos también la formulación de políticas públicas porque somos muy conscientes y la comisión es muy consciente de los enormes desafíos que ya confrontaban los estados antes de la pandemia y que se amplifican con la misma en tal sentido creo que el diálogo constructivo que más allá de los otros mecanismos de la comisión que tienen que ver con la protección con la vigilancia podemos entender con los organismos aquí representados como el que tan honorablemente representa quien me formula la pregunta van a ser de enorme importancia para poner esas medidas con la realidad en el centro y también muy especialmente creo que esa sería mi mayor respuesta con los derechos humanos y la dignidad humana en el centro creo que ese es el mayor desafío que estamos enfrentando también desde una perspectiva de realidad y una realidad que nos habla de muchísima desigualdad muchas gracias Antonio con la otra pregunta si adelante por favor adelante quien había pedido era si no me equivoco Pietro puede ser respecto a ese punto específico se escucha ya en las líneas cuando hablamos de qué se puede hacer desde el punto de vista sistémico y desde un punto de vista razonable con los recursos que existen en el sistema en latinoamérica ya nos adelanta la declaración hay que reorientar y eso es un tema complejo porque naturalmente la privación de libertad es muy cara no es un bajo costo el que tiene asinada nuestras cárceles y por lo tanto los recursos que se pueden reorientar están sobre la base de la solución del problema ahora eso tiene una connotación compleja que son los discursos de seguridad ciudadana que hay al interior de latinoamérica y el caribe que han sido predominantes en estos últimos tiempos porque cuando hablamos de reorientar es decir tener menos personas presas que generan un gasto al estado y son programas que son también de alto costo pero no alcanzan al nivel de los costos que puede tener mantener presas a esas personas con los costos que hoy día ya sabemos por persona individualmente al mes lo que cuesta tener una persona privada de libertad y en segundo lugar no hay que perder de vista ya fuera del ámbito de los costos que me parece que la declaración de Montevideo da en un punto clave aquí tenemos que hablar de reorientación de recursos si es que la declaración es que no tenemos recursos para abordar adecuadamente los conceptos de reinserción y la otra línea es no quitar de vista que el hacinamiento sea producido por cambios legislativos que han tenido un foco específico un foco específico en aumentar la prisión preventiva en sede de investigación y aumentar las penas privativas de libertad y disminuir las medidas alternativas eso ha pasado en la legislación y eso se puede modificar no tiene un costo y me parece que la ecuación que tenemos hoy día que resolver entre hacinamiento dignidad de las personas menos precio o sea menos precio o sea las personas privadas de libertad reinserción reincidencia costos hoy día aritméticamente estamos cometiendo un error porque lo que estamos generando con la privación de libertad y también lo dice la declaración de Montevideo y se decía al inicio de este panel es precisamente aumentar los niveles de reincidencia y permitir que personas que tienen un primer contacto criminógeno que son primerizos y son privados de libertad tengamos altos niveles de reincidencia y por lo tanto estemos generando un resultado a esta ecuación muy contraria al interés de fortalecer la paz social que tenemos todos los que intervenimos en el sistema justicia y todos los que intervenimos en nuestra comunidad muchísimas gracias Andrés voy a cerrar el panel si me gustaría transmitir un saludo de los miembros de la delegación del país porque el señor Alfredo León y que es el embajador es embajador pero es precisamente encargado de las cuestiones de todo lo que afecta a la cooperación internacional en el superior tribunal de justicia de Brasil y nos comparece además la vicepresidenta que también ha colaborado en actividades del programa y por supuesto es un honor tener a la delegación brasileña y a la señora vicepresidenta voy a cerrar el panel quedan algunas preguntas queda una última que estaba formulada por parte del señor Carlos Martínez entiendo que va dirigida a soledad como evitar que las personas más vulnerables privadas de libertad pierdan su identidad social hay otras preguntas que se están planteando les ruego que vayamos continuando con ellas las vamos contestando por escrito y con esta respuesta que nos pueda dar soledad si te parece soledad en un minuto claro con muchísimas gracias gracias por esta pregunta y también las otras que se me han formulado y que tienen que ver precisamente con la necesidad de incorporar una perspectiva no solo de derechos humanos sino de interseccionalidad y de y de género también en el abordaje de esta cuestión y en ese sentido quiero quiero valorar la posibilidad de argumentar desde la perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esos enfoques de género de interseccionalidad y de vulnerabilidad o vulnerabilización de derechos deben ser centrales también cuando hablamos de la dignificación de las personas privadas de libertad y de esos familiares quiero incidir también en este mensaje que la Comisión lanza tan claro en su resolución y en su comunicado y uno de los puntos que señalaba durante mi intervención era precisamente la necesidad de que las autoridades mismas trabajen para eliminar el estigma que las personas privadas de libertad sufren en per se más allá de la pena que están cumpliendo en ese sentido creo que esta oportunidad de la pandemia exige también un esfuerzo muy especial en ese sentido de eliminar el estigma de redignificar a las personas privadas de libertad y de no entrar en falsos dilemas entre seguridad y derechos humanos porque ciertamente no conducen a lo que además se necesita con tanta urgencia en una situación de pandemia como la que estamos viviendo muchísimas gracias Muchísimas gracias Soledad cierro ya entonces el panel agradeciéndoles a los panelistas a los demás intervinientes y a quienes han formulado las preguntas insisto que las iremos contestando cedo la palabra ya sin solución de continuidad al segundo de los paneles Sonia por favor todo tuyo Bueno muchísimas gracias Antonio yo soy Sonia González que soy la coordinadora del área de gobernanza democrática del programa eurosocial Buenas tardes a todos y todas que estamos aquí conectados desde desde Europa y buenos días bueno pues a todos los participantes que están conectados desde América Latina Vamos a vamos a vamos muy mal de tiempo y vamos a tratar de agilizar un poco este panel porque es verdad que estos webinarios que estamos conectados a un dispositivo pues al final absorbe mucho nuestras energías entonces vamos a tratar de hacer un poco más dinámico este panel y tratar de agilizarlo yo creo yo creo que en el primer panel que ha moderado Antonio bueno se han planteado temas muy claves y muy centrales más centrados por supuesto en la emergencia por la COVID en las medidas urgentes que los distintos países han tenido que poner en marcha sobre todo con el objetivo de reducir el hacinamiento de reducir la sobrepoblación penitenciaria de manera inmediata para evitar un contagio generalizado en la población carcelaria y sobre todo bueno pues atender a grupos de riesgo dentro de la población penitenciaria veíamos al defensor público de Chile que resaltaba que en su país pues más de 6.000 personas han sido liberadas beneficiándose por distintas medidas alternativas en acciones realizadas directamente por la defensoría pública en cualquier caso yo creo que se están ponderando en estas medidas factores como el tiempo de pena cumplido la gravedad del delito o el riesgo que la liberación reprendía para la sociedad en este panel quisiéramos ir un poquito más allá constantemente se está hablando de ventana de oportunidad la pandemia parece abrir una ventana de oportunidad para un nuevo paradigma en los sistemas penitenciarios en tiempos del post-covid o de esa nueva normalidad como como la llamamos ahora todos yo no sé si es una descripción no sé si se están dando realmente las condiciones para ello y lo urgente realmente está sentando las bases del mediano y del largo plazo y como antes se decía estas medidas pues han llegado para quedarse o si realmente es una prescripción es lo que muchos si yo me incluyo desearíamos para garantizar la protección de los derechos humanos y una vida digna a estas personas y favorecer los procesos de inserción y abandono del delito de las personas privadas de libertad yo creo que al fin y al cabo lo que nos une hoy aquí a todos y todas pues es la posibilidad real de implantar políticas justas y humanas que permitan mejorar la cohesión social como alguno de los panelistas que tenemos ahora ha dicho en algún otro foro no es un acto de impunidad sino es un acto de humanidad las medidas alternativas son en realidad una política complementaria que tienen en su horizonte el objetivo de favorecer la inserción social en este sentido creo que la pregunta que nos debe interesar no es tanto por qué delinquen los infractores que es una cuestión clásica de la criminología sino por qué dejan de delinquir creo que construir lazos de pertenencia de esas personas ya sea a través de la familia sea a través del trabajo a la comunidad pues constituye ya por sí un fuerte repelente contra el comportamiento delictivo las políticas penitenciarias deberían ser capaces de rehacer estas relaciones por eso es importante trabajar desde dos vertientes primero con el delincuente y después con la comunidad la inserción tiene este camino de dos sentidos bueno esta tarde me acompañan un grupo de panelistas excelentes de lujo para hablar sobre este tema voy a presentarlos brevemente Enrique Gil Botero es secretario general de la conferencia de ministros de justicia de Bieloamérica de la CONGIP bienvenido Enrique Enrique además ha sido ministro de justicia en Colombia y me consta que un gran defensor de la aplicación de las medidas alternativas Olga Ballesteros directora del centro de inserción social Victoria Ken de Madrid Olga además ha sido una de las autoras del catálogo de medidas alternativas de las penas privativas de libertad que ha editado el pacto bienvenida Olga y por último tenemos a Laura Cárdenas experta en comunicación experta del programa eurosocial Laura ha estado trabajando recientemente en la estrategia de comunicación y sensibilización para políticas favorables a la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad Laura encantada de compartir contigo esta tarde bueno a mí me gustaría que esto fuera más un conversatorio además creo que los cuatro que estamos en esta mesa no nos conocemos voy a hacer dos rondas de pregunta les pediría que fueran muy sintéticos en sus respuestas tres minutos máximos puro músculo nada de grasas como siempre recuerdo que en la parte de abajo verán preguntas y respuestas y que ahí pueden escribir sus preguntas a nuestros panelistas por favor especificen a qué panelista dirigen su pregunta y al lado tienen otro bocadillo que pone chat y que bueno pueden interactuar con el resto de participantes a este webinario bueno vamos a empezar Enrique si te parece empiezo contigo la CONJIP es un mecanismo de concertación es un espacio privilegiado para el impulso de las políticas públicas del sector justicia hombre por supuesto esta crisis depara desafíos específicos a los países ciberamericanos y sabemos que una de las prioridades que tiene la CONJIP una de sus líneas prioritarias de trabajo es la reforma de los sistemas penitenciarios ¿a qué desafíos se enfrentan los sistemas penitenciarios ciberamericanos en el desarrollo y la implantación de estas medidas alternativas antes hablaba el defensor público de que el hacinamiento también la causa de ese hacinamiento eran también cambios legislativos háblanos un poco haznos una panorámica sobre qué desafíos se enfrentan los sistemas penitenciarios Enrique por favor Enrique ¿qué pasa? ¿me escucha? ¿se me escucha? Sí Enrique adelante te escucho Bueno en primer lugar dar los agradecimientos por este webinario y señalar desde la CONJIP y en nombre propio pues la gran satisfacción de poder participar en este tema tan importante en concreto y haciendo provecho del tiempo como lo has dicho hay que mirar un aspecto frente a los desafíos que es una apodíctica verdad desde hace décadas existe una crisis humanitaria en los sistemas penitenciarios nuestros y una violación sistemática de los derechos humanos en todas las cárceles de nuestros países frente a ello ¿qué hay que hacer? y hemos empezado a hacerlo hay que dar pasos no punitivos en materia de justicia hay que implementar medidas alternativas al encarcelamiento y ahora bien el cambio estructural frente a la situación no se logra únicamente con leyes con decretos o con modificaciones al código carcelario este tipo de cambios involucra un amplio conjunto de adaptaciones institucionales sociales de justicia y de mentalidad en la sociedad esta coyuntura ¿qué ha permitido? ha permitido pensar en unas alternativas diferentes al encarcelamiento y los países se están esforzando en deshacinar como lo señalaba la ministra de justicia de Colombia y aunque ha sido una reducción no muy significativa se destaca en este sentido una línea de protección a derechos humanos y en segundo lugar aunque es un pequeño paso con estas medidas que están permitiendo ese deshacinamiento es un cambio significativo de carácter no punitivo o sea es una respuesta diferente al derecho penal varios países han dado una respuesta diferente entonces al encarcelamiento y esto es muy positivo estas medidas alternativas al encarcelamiento bien implementadas generan mejoría humanización y protección de los derechos robustecimiento de la democracia de la civilidad y protección de los derechos humanos sin embargo el desafío central es mantener mejorar e implementar las medidas alternativas al encarcelamiento derivadas de esta situación coyuntural eso es un punto de partida en la transformación de una política criminal que se refleje en una política carcelaria digna y constructiva y voy terminando no se puede seguir permitiendo que la práctica del sistema carcelario vacíe de contenido los principios y garantías de la constitución y de los tratados internacionales el estado derecho en el estado derecho ni el delincuente puede quedar por fuera de él no debemos olvidar que la cárcel es un elemento central de la justicia penal se requiere pues como colofón que la sociedad modifique su visión sobre la justicia penal enfocándola hacia caminos más humanizadores eficaces en cuanto a la resolución de conflictos que generen un yus puniente más esperanzador ahí termino Muchísimas gracias Enrique por tu respuesta te has ajustado muy bien al tiempo Olga Olga Ballesteros ahora voy contigo bueno Olga tú eres directora del centro de inserción social Victoria Kent es un centro que además se encuentra integrado dentro de la ciudad de Madrid por si alguien no lo sabe es parte del casco urbano como parte de ese propósito de insertar a los presos en la sociedad para que tengan algún tipo de vínculo con el medio social cuando se implantan en España estos centros que creo que fue en los años 90 supone un nuevo concepto en la ejecución penal te quería preguntar ¿cómo ha llegado España al nivel de medidas alternativas que tiene en este momento que probablemente haya mucho que mejorar no es del todo óptimo de eso hablaremos luego un poquito más tarde pero seguramente muchos de los países que nos están escuchando se están enfrentando ahora problemas a los que se enfrentó España en la década de los 90 y ese nivel alcanzado ¿tú crees que nos ha permitido responder de una manera eficaz a la emergencia del COVID? Olga cuando quieras Hola Sonia buenas tardes a todos y a todas buenos días también a nuestros amigos iberoamericanos decir también que me acompaña por la importancia de este panel y las responsables de las medidas alternativas en nuestro sistema penitenciario la subdirectora general Guadalupe Rivera y la subdirectora general Laura Leteredo que se ponen además a disposición para hacer alguna pregunta concreta que ellas seguro van a contestar muchísimo mejor que yo y dicho esto y contestando con la brevedad que nos habéis pedido pues sí cuando llega la pandemia el sistema penitenciario español está en un momento nos encuentra en un momento en el que el volumen de población penitenciaria privada de libertad que tenemos es el menor desde hace 10 años sufrimos un incremento de población que empezaba a preocupar y mucho la sobreocupación en las presiones construir más centros penitenciarios no era la solución y a partir de excelentes reformas legislativas que permiten un incremento de las medidas alternativas se apuesta por este modelo de cumplimiento y en el sistema penitenciario español tenemos ya un primer cambio de paradigma hablando en las épocas que tú me decías no vale solamente con decisiones políticas o con cambios legislativos hace falta que la coordinación institucional impulse a través de decisiones administrativas cómo hacerlo nosotros teníamos medidas alternativas desde 1995 pero sin embargo el incremento de población aumentaba y aumentaba hasta que 2008 o 2009 estábamos en un punto de saturación criminal de nuestro sistema muy agosto muy importante bueno cuando en España hablamos de sobreocupación estamos hablando de dos internos por celda o que estábamos superando ya esa previsión y que el construir como decíamos centros penitenciarios no podía ser la única solución hay importantes reformas legislativas que contribuyen a que las medidas alternativas se empiecen a implementar con mayor rigurosidad y con mayor eficacia estamos hablando ya de 2004 desde el 95 hasta el 2004 nosotros teníamos acumuladas en España y registros en las 900 sentencias a medidas alternativas eso era nada era permitía un cumplimiento a la carta no necesitaba un cambio de organización en nuestro sistema penitenciario que es el responsable en España de las medidas alternativas junto con la privación de libertad pero cuando hay reformas en el 2004 en las que hace que los trabajos en beneficio de la comunidad por ir concretando se convierta en una pena principal y no en una accesoria ya a la privación de libertad o cuando las suspensiones o sustituciones de condena para determinados delitos y para determinadas cuantías de condena delitos que están asociados a que la ideología delictiva está en la dependencia a sustancias situativas o alcohol drogodependencias y demás y se apuesta por la rehabilitación en comunidad más que para la privación de libertad o se accede a suspender determinadas condenas para delincuentes primarios y con penas cortas de hasta dos años como ya hablábamos en la conferencia de Montevideo pues esto supone un incremento ya exponencial de las medidas alternativas que exige ese cambio de paradigma ya en los años 2009-2010 la institución penitenciaria ya tiene que tomar la decisión de empezar a ejecutar esas penas y medidas alternativas con un cambio estructural la decisión administrativa parte que la organización del propio ministerio establece ya para la institución penitenciaria una subdirección general específica dedicada en exclusividad a esto subdirección general que se mantiene a día de hoy junto con el medio abierto y que ha ido elaborando todos los procedimientos de actuación para ver cómo se ejecutaban esas penas complejas necesitadas de coordinación interinstitucional porque son interdisciplinares y para también coordinarnos con la comunidad con las entidades con el tercer sector que son los que nos van a facilitar esas plazas entonces como digo ya hay una primera decisión tomada una subdirección general específica servicios de gestión de penas y medidas alternativas en todas las provincias de España dependientes inicialmente de centros penitenciarios y después de centros de inserción social que se construyen a partir de ahí un manual de procedimiento específico ya para ver cómo se tiene que hacer manual de procedimiento que se consensa con los jueces en los se lleva al Congreso Nacional de Jueces de Vigilancia Penitenciaria que son las personas que se van a dedicar a supervisar lo que nosotros estamos haciendo en esa institución que se lleva juzgado por juzgado provincia por provincia para que los jueces nos aporten también y bañamos entre todos ganando el crédito institucional y social que necesitamos para que estas medidas en la sociedad tengan el rigor y la visión que tienen que tener el crédito que tienen que tener es una ejecución penal con el mismo rigor y con la misma seriedad que la ejecución de la pena privativa de libertad y sin duda más justa para unos determinados delitos y delincuentes primarios y a partir de ahí se desarrolla todo a lo largo del tiempo no son cosas que se hagan de un día para otro se tiene que mantener en el tiempo y eso es lo que ha permitido que a día de hoy con 25.000 personas menos privadas de libertad que en 2010 hayamos podido enfrentarnos a esta pandemia dentro de las prisiones con medidas que se han podido tomar sin tener apenas contagios y lo que ha permitido también que las medidas alternativas y el medio abierto en control telemático en el exterior con el crédito ya ganado con el sistema judicial y acompañados por ello siempre notificándoles todas las medidas hayamos podido desarrollarlas en las propias viviendas de las personas que estaban ya en libertad a través de los controles telemáticos que se han establecido desde nuestra subdirección general y que ahí sería ya el nuevo cambio de paradigma que nos vamos a enfrentar ver con la pandemia qué medidas hemos utilizado que pasan ya por una nueva relación con nuestros cenarios a través de medios telemáticos y a partir de ahí se ha establecido ya por la subdirección general una guía de cómo nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas tecnologías y a esta nueva forma de cumplimiento estamos en el segundo paradigma podríamos decir Bueno muchísimas gracias Olga por tu respuesta también te has ajustado muy bien al tiempo importante lo que subrayaba la cogestión de este sistema de medidas alternativas por parte también del tercer sector Laura ahora voy contigo señalaba antes Enrique que la sociedad tiene que modificar su visión de la justicia penal tú recientemente bueno pues has estado trabajando en esto en temas de comunicación y de sensibilidad tú como experta de comunicación ¿realmente crees que la pandemia está abriendo una ventana de oportunidad para la aplicación de estas medidas que por supuesto no siempre han gozado de la opinión pública favorable sobre todo en países que sufren problemas de inseguridad ciudadana o que tienen una alta percepción de inseguridad ciudadana ¿tú qué piensas? Bueno gracias Sonia por la pregunta y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy especialmente a los tres programas voy a intentar hacer en cinco minutos y con cinco imágenes solamente resumir un poco el trabajo que hemos hecho también en la estrategia como fruto del trabajo en Montevideo esta imagen que les muestro no es no es América Latina es Manila pero seguro que en estos meses se han visto ustedes imágenes de centros penitenciarios que han sido virales y dependiendo de quién la viera podría a lo mejor crear unos sentimientos u otros hay quienes pueden ver en esas imágenes hacinamiento violación de los derechos humanos terror pero también hay quien verá en ellas mano dura seguridad incluso justicia para bien o para mal las medidas alternativas que están en la agenda pública y en la agenda política y la pregunta es si podríamos aprovechar esta nueva normalidad para plantear un debate razonado sobre las medidas alternativas y también aprovecharnos de esta coyuntura mediática algunos lineamientos que trabajamos también en nuestra estrategia de comunicación si nosotros no comunicamos otros lo van a hacer por nosotros es fundamental tener una comunicación activa no reactiva solo ante las crisis tenemos ahora un enemigo muy potente que es la palabra escarcelación y tenemos que ser capaces de hacer una gran labor pedagógica involucrando a las autoridades políticas al máximo nivel ejecutivo para explicar que las medidas alternativas no vulneran los derechos de las víctimas ni benefician su impunidad y todo ello con mensajes claros concisos y concretos como ustedes saben en comunicación de crisis tenemos que ser capaces de contrarrestar los bulos las fake news esta desinformación whatsapp en esta crisis ustedes saben han sido un elemento fundamental de desinformación pero ya tenemos herramientas que nos permiten detectar estas fake news tanto en redes como en whatsapp en tiempo real y tenemos que ser capaces de utilizarlas para responder a tiempo salir de los despachos y actuar también en las redes porque si se tarda mucho en contestar el daño ya está realizado y como como decimos en comunicación de crisis menos es más y cuanto antes mejor después la comunicación no son solo medios para llegar a la comunicación a la ciudadanía no podemos enfocarnos en los medios de comunicación porque además como ustedes saben y yo soy periodista tendremos medios más sensacionalistas que otros periodistas con más preparación o más recursos que otros e incluso líneas editoriales diferentes es necesario que seamos capaces de segmentar a nuestras audiencias y adaptar los mensajes a los distintos canales que podemos utilizar aprovechar estas nuevas narrativas audiovisuales los metarrelatos la comunicación comunitaria las redes incluso las expresiones artísticas y ser capaces a través de todos esos canales y diferentes mensajes de mostrar evidencias sobre los beneficios de las medidas alternativas preguntarnos si tenemos todos los argumentos para crear esos mensajes tenemos estadísticas tenemos buenas prácticas detectadas podemos mostrar la capacidad que tiene el Estado para ponerlas en prácticas y sobre todo de historias con rostro humano somos la pregunta que yo les haría a ustedes y si somos capaces de poner todas estas herramientas de forma articulada entre todos los actores para crear una estrategia de comunicación sobre medidas alternativas los periodistas ni enemigos ni amigos no son los culpables de todo que se escucha tan a menudo es verdad que tienen una gran responsabilidad en la conformación de la esfera pública y en la creación de estereotipos incluso estigmas que han estado nombrando pero tampoco son todos iguales en todos nuestros países hay periodistas grandes líderes de comunicación muy rigurosos muy preparados con mucha ética y tenemos que ser capaces de facilitarles su trabajo ¿cómo? pues con con exclusividad con puertas abiertas con acceso a fuentes y portavoces con testimonios acceso a privados de libertad incluso a los centros penitenciarios con protocolos claros y a los medios también les interesa mucho las expresiones artísticas donde sean los propios privados de libertad de los que creen su propio relato y esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes de cómo contribuir a eliminar el estigma y la significación de las personas privadas de libertad pero tenemos también que tener claro que los periodistas nunca van a ser relacionadores públicos nuestros y su labor es el control al poder y por último el discurso punitivo penal versus el discurso cohesión social ustedes saben muy bien que los centros penitenciarios son materias de enorme afectación política tanto como el miedo es un medio eficiente para ejercer el poder y deberíamos reflexionar sobre cuáles son las narrativas que se encuentran detrás de este discurso punitivo penal y cómo podemos contrarrestarlas no vale solo con campañas publicitarias con un monólogo desde el poder es necesario fomentar diálogos desde y con con la sociedad civil organizada con la academia con los organismos internacionales con el sector privado porque solo de la socialización y complejización de este asunto podemos crear mecanismos que ayuden a esta narrativa más profunda y porque además detrás de este debate está el trasfondo de muchas políticas públicas que tienen que ver con la cohesión social no solo con las que tienen que ver con medidas alternativas y la pregunta sería si somos capaces de trabajar desde el Estado de forma conjunta para propiedad estos diálogos Muchísimas muchísimas gracias Laura la verdad que muy pertinente todas tus reflexiones y esa pregunta que nos lanzas a todo bueno hoy están presentes en este webinario muchísimas instituciones públicas y representantes de instituciones públicas y bueno yo también cojo esa pregunta que tú acabas de hacer si somos capaces de trabajar conjuntamente porque por supuesto hay que reflexionar como tú bien decías las narrativas que están detrás de esos discursos populistas punitivos vuelvo otra vez a Enrique y ya comenzaría la segunda la segunda ronda Enrique también te pregunto como 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 parte de la CONGIP que ya he dicho que es un mecanismo de concertación donde están bueno representados todos los los ministerios de justicia de del espacio iberoamericano ¿cómo se podría reforzar a los países latinoamericanos para que haya una aplicación sistemática y sostenible de estas medidas alternativas a la privación de libertad que esto no quede vinculada solamente a la urgencia de la crisis sanitaria ¿qué se puede hacer en el marco de CONGIP? ¿qué se puede hacer en el marco de la cooperación? estamos aquí tres programas de la cooperación europea también creo que están conectados en este webinario el BID y la OEA que son actores relevantes en el contexto latinoamericano ¿qué podemos hacer? Enrique gracias Sonia realmente es una pregunta bien interesante que tiene digamos dos elementos el primero es partir de un hecho incontrastable y es que los estados todos tienen unas obligaciones internacionales nacionales y de civilidad y de reconocimiento de la dignidad frente a las personas privadas de la libertad las personas privadas de la libertad están en una situación de relación especial de sujeción el hecho de estar en una relación especial de sujeción frente al poder del estado implica que el estado tiene frente a ellos una posición de garante esa posición de garante a su vez va a tener unas consecuencias y unas especificidades muy fuertes en el derecho en este orden los derechos humanos y los derechos de las personas privadas de la libertad no pueden seguir quedándose formulados en un plano abstracto porque si ello es así no estamos pasando de una mera concepción teórica o de una mera filosofía moral dejando de lado que la cárcel es dolor la vida sufriente de una y otra forma pero que anhela la resurrección sin eufemismo podemos señalar que en materia carcelaria hay una enorme dislocación o disociación entre la legalidad y la realidad entre el deber ser y lo que realmente es y en ese orden pues vemos que la coyuntura actual ha permitido reflexionar sobre lo que se había tornado un tema incómodo de la sociedad y de los estados la situación de las cárceles era un tema incómodo para la sociedad y para los mismos estados o gobiernos pero olvidemos que es que esto no es un problema de gobiernos esto es de estados esto esta situación coyuntural ha sido el comienzo para dar solución y respuesta a una crónica violación de derechos humanos frente a los privados de la libertad la situación de las cárceles y de los privados de la libertad no es más que una imagen borrosa y distorsionada de una política criminal construida sobre una sobre una concepción de derecho penal de venganza mientras el derecho penal y la prisión específicamente sigan sirviendo a los intereses políticos y a la política no va a haber reformas en la política criminal cada vez se criminalizan más conductas se incrementa irracionalmente las penas se invoca la cadena de perpetua la pena de muerte etcétera un populismo punitivo desbordado que está mandado a recoger dentro de los más puros y cristalinos cánones de derechos humanos de civilidad y de razonabilidad el moderno derecho proscribe esta conducta que se sigue ejerciendo frente a los personas privadas de la libertad en un entendimiento de que las cárceles son la solución a los problemas estructurales y eso no es así el derecho penal y las cárceles no son la solución a los problemas estructurales de orden económico de justicia social de abandono y de olvido las obligaciones de los estados no entran en confinamiento frente a los derechos humanos y fundamentales de los privados de la libertad no podemos seguir con estando en un silencio cómplice o en un confort parasitario con un estado de cosas abiertamente inconstitucionales en reconocidas y barragosas sentencias que olvidan realmente esa cruda realidad entonces ¿cuál es el mensaje de la Congit? y esta es la segunda parte muy breve desde el año Sí, por favor Enrique muy breve te lo agradecería en el año 2018 la Congit aprobó una serie de principios rectores en materia de política criminal esos principios rectores van a ser llevados a una plenaria porque vamos en esos principios rectores precisamente a evidenciar que la cárcel es un sistema es un elemento central del sistema de justicia penal entonces con esto termino este enfoque y manejo puede revertirse para la toma de conciencia y sensibilización y comprensión de la sociedad con las personas privadas de la libertad y de satanizar el prejuicio de que el objetivo de la prisión es proteger a la sociedad de los presos que impera en diversos sectores de la sociedad gracias Sonia con ello termino muchísimas gracias Enrique también recojo este llamamiento que haces a que los países tengan políticas de Estado y no políticas de gobierno Olga tú estás en la implementación de la política tú eres parte del sistema penitenciario además te he escuchado más de una vez resaltar que los centros de inserción social es un servicio público ¿qué se puede mejorar de cara al futuro para tener un sistema más eficiente y más eficaz de medidas alternativas? ¿qué recomendaciones también darías a los países que están pensando en la implantación de estas medidas de una manera estructural? Bien pues yo retomaría muchas de las cosas que hemos hablado en la conferencia de Monterrey yo creo que las bases están sentadas ya no hay que inventar grandes cosas hablábamos de reestructuración de recursos hablábamos de que una vez que sabemos las bonanzas que las medidas alternativas tienen y que la prisión tiene que ser la última opción ver cómo empezamos a organizar en cada país partiendo de la legislación que se tiene partiendo de un catálogo de medidas alternativas que se ha puesto a su disposición pero como un mero ejemplo de todas las herramientas que tenemos disponibles y que abarcan toda la ejecución penal no nos podemos quedar solamente en medidas alternativas como medidas cautelares sino que podemos empezar a establecer qué serie de medidas alternativas que debemos ir implementando a lo largo de toda la ejecución la coordinación interinstitucional que hablamos tan fundamental es que si no no se puede caminar se tiene que determinar en cada país si no lo está allá qué institución qué administración quiere que sea la responsable de ejecutar este sistema de medidas tener los recursos suficientes que a lo mejor pasan por la reestructuración de los recursos a lo mejor no hay que inventar grandes cosas sino que ir poniendo el peso en los dos sitios en la privación de libertad para los que tienen que estar realmente presos los peligrosos para hablar en términos muy sencillos y coloquiales y para dar la oportunidad a las personas que no tienen que entrar esos recursos ya se tienen que dividir tienen que tener el mismo peso y diría que incluso más porque en el sistema español la pirámide ya se está inclinando ya se está inclinando hacia las medidas alternativas hoy en día tenemos ya más personas cumpliendo en medidas alternativas que en privación de libertad eso nos permite que como administración nosotros demos a cada uno lo que tenemos que dar que tenemos la obligación penal de hacerlo la responsabilidad penal de hacerlo tenemos que trabajar con las personas privadas de libertad para que no reincidan y tenemos también que dar la oportunidad a las personas que están cometiendo un primer delito y un delito leve de que no acaben entrando en prisión que continúen insertados en la sociedad entonces habría que establecer existía el recurso de las mesas interinstitucionales a mí me parece una herramienta fantástica para empezar a ver es crear espacios de diálogo donde nos sentemos tanto la parte penitenciaria como la parte judicial y empezamos a analizar como ya se está haciendo y con muy buenos resultados en cada país qué es lo que podemos hacer hasta dónde pero ya continuando porque es que las bases están sentadas y las herramientas yo creo que ya están bien y hay que seguir caminando seguir caminando en el convencimiento de que esa es la decisión más justa y dar recursos para ello Muchísimas gracias Olga ahí apuntabas la importancia que tiene el tema de la coordinación interinstitucional que tanto trabajamos en el encuentro de medidas alternativas en septiembre del año pasado Laura vamos con la última con la última pregunta tú has estado trabajando con distintos operadores del sistema de justicia y te quería preguntar que qué estrategias o medidas concretas de comunicación y sensibilización se podrían poner en marcha tanto al interior de las instituciones como con los ciudadanos y con los medios de comunicación para dar a conocer los efectos positivos que realmente tienen estas medidas yo creo que la pregunta ahora además es muy pertinente bueno tú ya señalabas algunas cosas en tu respuesta anterior pero es verdad que la comunicación ha cambiado las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse están mucho más orientadas al marketing a las campañas hiper segmentadas y esto puede ser como la tormenta perfecta para la difusión de esos mensajes populistas punitivos de los que hablábamos qué estrategias podemos poner en marcha creo que en la presentación he apuntado algunos temas pero como tú señalabas las redes sociales ahora mismo es un canal que hay que tener muy en cuenta tenemos que ser capaces de segmentar las audiencias incluso construir los mensajes junto con la población a los que nos dirigimos por ejemplo podríamos hablar de utilizar a los propios jóvenes privados de libertad para crear campañas de información sobre los beneficios de las medidas alternativas igual con las mujeres privadas de libertad y como te decía por ejemplo para los medios es muy interesante todas las expresiones artísticas hace poco he visto una noticia en Colombia están trabajando han creado una agencia de publicidad dentro de un centro penitenciario todas esas expresiones donde son los propios privados de libertad los que cuentan su historia su relato el por qué han llegado a esa situación y cómo las medidas alternativas están beneficiando tanto a ellos como a sus familias son interesantes para estigmatizar no estigmatizar y crear ese debate más profundo sobre el discurso punitivo penal y el discurso de la cohesión social y también algo que no he señalado pero es muy importante vincular todo esto con la agenda 2030 de los ODS que es un mensaje que ha calado en la población entonces si fuéramos capaces de articular todo esto sobre debate sobre coloquio no vale solo aunque es importante tener por ejemplo sitios web con toda la información que la ciudadanía pueda requerir pero necesitamos un debate más sosegado lo que vaya solo al flash al tweet al momento Muchísimas gracias Laura ha sido muy interesante bueno toda la respuesta a todos los temas que se han planteado en esta mesa quisiera dar la palabra ahora tenemos algunos representantes de alto nivel y quisiera quisiera dar la palabra a Jorge Abot presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de la IAM y fiscal nacional de Chile no sé si se le puede dar el derecho a micrófono porque sí que me gustaría que bueno que nos contara algunas lecciones aprendidas en esta coyuntura que hay que tener en cuenta para avanzar en la implementación de las medidas alternativas a la visión Jorge Abot no sé no te puedo ver pero no sé si estás gracias muchas gracias Jorge buenas tardes saludos a todas y todos quienes han participado ya en esta jornada que realmente ha sido muy interesante yo creo que esto de la pandemia que estamos atravesando nos pone frente a un desafío enorme nos hace revisar mucha de nuestra exposición yo creo que nadie puede estar en contra de buscar soluciones alternativas a la encarcelación particularmente lo que es en relación con los delitos ya de menor gravedad pero creo que el gran desafío que tenemos por delante es poder demostrar cómo ya en la práctica estas medidas no son puramente formales sino que en verdad producen efectos ya concretos y podemos darle ¿no cierto? a la comunidad que tiene también derecho ya a reclamar mayores estándares de seguridad igual que las víctimas pueden darle seguridad que este tipo de medidas en la práctica están funcionando y veo digamos con mucho interés cómo la experiencia española que se nos acaba de señalar en lo que dice en relación con el control telemático de estas medidas cautelares puede ¿no cierto? ya introducir un elemento que le dé seguridad ¿no cierto? a las personas que efectivamente estas medidas cautelares puedan ¿no cierto? ser descumplidas hoy por hoy hemos en Chile ¿no cierto? tenido una experiencia de haber sustituido la pena ¿no cierto? de privación absoluta de libertad por la de arresto domiciliario total pero sabemos que no tenemos la capacidad de control de esa medida y cuando se incumplen ¿no cierto? ya estas medidas alternativas esto impacta negativamente a la comunidad y en consecuencia tenemos que buscar fórmulas soluciones que nos permitan tener un debido control del cumplimiento de las mismas yo creo que hay la tecnología la experiencia ¿no cierto? comparada el intercambio ya de realidades que podemos tener en los diferentes países nos puede ayudar a instalar esta nueva forma de enfrentar la solución del conflicto penal que es la más adecuada ¿no cierto? ya y la que se ajusta más a el estricto cumplimiento ¿no cierto? de las obligaciones que tenemos de respetar los derechos fundamentales de las personas así que creo que ha sido un debate riquísimo y que de algún modo nos alumbra digamos respecto del futuro de cómo podemos avanzar en esta materia que creo que es un futuro que se nos abre en forma bastante promisoria muchas gracias ahora a Mary Bunguare que es la la directora del Consejo Nacional Antidrogas de Suriname no sé si la señora Bunguare está ya conectada me habían dicho que se estaba se le había caído la red y estaba ahí está ahí está la red la red la red la red la red Concerning imprisonment, measures concerning imprisonment. We have, I have talked with several officers and they have confided in me that for now, because in our country we do not have a drug treatment court. We do not have alternative development. But there are measures in place to protect the workers and the prisoners. And these measures are quarantine measures that have been stipulated by the Ministry of Health and the public health institution like BOG. That means there are no visitors allowed. Only on Sundays when they want to bring in food or clothes for the persons, they are allowed to bring that. Also the transportation, the prison transportation, they have quarantine measures. And in the prison they have the same measures, but you know like I followed, I have just heard that it is a little bit difficult to do the social distancing. And of course it is in prison. So that's why. So I want to, these are the things I want to share with you all. And let me say that UNAM succeeded into having a zero status for over two months, but we had an election on the 25th of May. And because our borders are open, meaning that on the election day, we had number 11, followed by number 12. And within nine, 10 days we are up to number 44 of new COVID positive cases. So that brings the government and everybody else in a new state of emergency because they say it is community spreading. And I just listened to the news and they have, and there's a plan to have one week total lockdown. So we do, as much as I know that we work very hard, we still are taking into account the human rights of the prisoners. And I know that for sure that those working within the prison system that they will take into account all measures to take the human rights into account and make it and see within this public health crisis, how to really treat everybody in this difficult time as a human being. That is what I want to share with you. Thank you. Thank you very much. Tenemos poquito tiempo, pero sí que vamos a lanzar algunas preguntas para nuestros intervinientes. A ver, voy a leer algunas de las preguntas. Pregunta de Carlos Martínez. Se ha hablado de las medidas alternativas que buscan racionalizar las políticas penitenciarias. ¿Cómo afrontar el cambio cuando la mayoría de los centros penitenciarios cuentan con infraestructura inadecuada, sin servicio de agua y saneamiento insuficientes y falta de acceso a la salud? Una pregunta para Olga o Enrique. Podéis contestar los dos. Os ruego de verdad que seáis muy sintéticos. Olga, si quieres empezar tú. Sí, que justamente lo que está poniendo encima de la mesa es algo muy dramático. Estamos empezando por plantear que no se está cumpliendo lo mínimo que se debe cumplir en la privación de libertad. O sea, ese es un argumento más para que cuantas menos personas tengamos en esa situación, más fácil va a ser asumir para cada sistema penitenciario de los países que estamos hablando el poderse ocupar realmente de esas personas. O sea, tiene que haber recursos suficientes para la privación de libertad y para las medidas alternativas. Y es que las medidas alternativas volvemos a verlas como una manera eficaz de evitar esos afinamientos que impiden que las personas que estén dentro no tengan ni lo mínimo para poder cumplir. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de dignidad en el cumplimiento, de que como institución tenemos que regalar por la salud, por la intensidad, por la vida de las personas que tenemos a nuestro cargo. Y es que hay que empezar por ahí. Claro, si ni siquiera tenemos esos mínimos, pues todo lo demás, lo único que viene desde luego es ayudar. Nos ponen de manifiesto igual que ha hecho el COVID-19, que no podemos tener a las personas como las tenemos hacinadas dentro de los centros presidenciales sin poderles dar el servicio que necesitan, los espacios adecuados y por supuesto ya la clasificación que permita el tratamiento. Porque el objetivo que tenemos como institución es la inserción de estas personas, reinsertar a los que están dentro y mantener insertados a los que están fuera. O sea que hay más motivos todavía para empezar con eso. Muchas gracias, Olga. Enrique, ¿complementas la respuesta de Olga? Sonido. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, muy breve. Realmente, como lo dice Olga, hay un aspecto muy claro y es que está evidenciado desde hace muchas décadas y muchos años, tenemos el estado de cosas inconstitucional con motivo de las situaciones reales de los centros penitenciarios, que son centros de rehabilitación y de resocialización para los cumplimientos de las fines de la pena. Entonces, frente a este tipo de situaciones que se vienen dando de manera consecutiva, lo que hay que hacer es precisamente una política criminal que sea reactiva y que busque la privación de la libertad como la última ratio. Es que la privación de la libertad es la última ratio. Como lo ha señalado la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que observar las reglas de Mandela y esas condiciones estructurales y físicas están completamente ausentes en todas nuestras cárceles. En ese orden, cierro ahí, lo más importante es que las cárceles tienen que ser centros donde realmente vaya la persona que está condenada y no inclusive los privados que están únicamente en investigación a quienes se les está imponiendo penas sin haber sido condenados. Vemos como en Colombia, señalaba la ministra, hay 40 mil personas en investigación cuando realmente de esos 40 mil, el 20% sería, tal vez por la gravedad de los delitos, lo que debería estar mientras se adelanta la investigación respectiva. Sin embargo, se está haciendo un abuso irracional, desmesurado, violatorio de los derechos humanos y con un marcado de cosas inconstitucional haciendo esta situación de hacinamiento. Hay que racionalizar la función del derecho penal y la naturaleza de la pena como última ratio en medidas de encarcelamiento. Muchísimas gracias, Enrique. Otra pregunta de Antonio Viezma, pregunta para Olga Ballesteros. ¿Cómo se va a gestionar la relación entre organizaciones externas que colaboran en la inserción social en la era post-COVID? Se lo planteo por la dificultad de ingreso en prisión para colaborar en situaciones de protección y distanciamiento. Olga, cuando quieras. Hola, un saludo a Antonio Viezma, encantada de saludarte nuevamente. Tenemos a Laura Negredo y a Guadalupe, que por supuesto te iban a contestar mejor que yo, pero como entiendo que va a ser más complicada esa comunicación, te respondo ya. La institución penitenciaria está inmersa ya en un proceso de desescalada, tanto en los centros penitenciarios de régimen ordinario como en los centros de inserción social y en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Nos tenemos que ir adecuando a las fases que nuestro sistema sanitario va marcando para toda la población general. Y vamos a ser muy rigurosos también en el cumplimiento de esos contactos estrechos o de esa relación social entre las entidades externas que puedan entrar en las prisiones cuando sea posible porque sanitariamente ya no haya riesgo. O sea, lo que se trata es de ir entrando en la normalidad de una manera prudente y progresiva y ya se está empezando a hacer. Los internos están empezando a retomar ya sus salidas de permiso, las comunicaciones con locutorios y todo ida llegando. Desde luego, nosotros, desde la subdirección general, se nos ha dicho que estemos ya adelantándonos a determinadas medidas para que en fase 2, que vamos a entrar en Madrid, porque no todas las comunidades estamos en la misma, y en fase 3 ya, por supuesto, empiecen ya las ONGs y todas las entidades que tanta falta nos han pedido a volvernos a acompañar tanto en el interior como en el exterior de las instituciones con las unidades alternativas. Muchas gracias, Olga. No terminen aumentando sin reducir las penas privativas de libertad. Y se parece muy interesante esta necesidad de dar una buena comunicación de que medidas alternativas no son lo mismo que impunidad. ¿Podría ser esa la forma de evitar la ampliación de la red penal? Lo dejo libre para ver si alguien se lanza, alguno de los tres, y quiera contestar esto. Bueno, yo muy brevemente. Alejandro, gracias. Estoy encantada de volver a saludarte por la pregunta. Pero yo, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que las medidas alternativas siguen siendo un gran desconocido. Y de repente en esta crisis del COVID es cuando han salido a la opinión pública a la palestra y además se han producido graves crisis de comunicación en muchos países por asociarlo a impunidad y escarcelación. Por eso justamente es una estupenda oportunidad ahora para plantear este debate y dar toda la información que la ciudadanía requiere de cómo se articulan, qué beneficios tienen, cómo el Estado es capaz de ponerlas en marcha. Porque hemos visto incluso colectivos de derechos humanos que han estado en algunos países en contra de estas medidas alternativas porque, por ejemplo, colectivos de mujeres de violencia de género tenían miedo que los agresores volvieran a cometer delito. Entonces creo que es necesario primero informar y después sobre la base de esa información poder debatir para poder trabajar este tema. Muchísimas gracias, Laura. Pues de verdad para mí ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y ser parte de este rico debate. Voy a dar paso a Giovanni Tartaglia, que es coordinador del componente de sistemas penitenciarios del pacto, para que proceda con las conclusiones finales. Antes sí que me gustaría agradecer a mi equipo todo el esfuerzo que han hecho estas últimas semanas para poder organizar esto. A Rebeca, a Eva, a Sergio, especialmente a María Luisa y, por supuesto, al equipo de los otros dos programas. Muchísimas gracias por este gran esfuerzo porque yo creo que está siendo todo un éxito. Por favor, Giovanni, cuando quieras te doy la palabra. Muchísimas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Esta conferencia es una etapa más de un proceso más amplio que hemos empezado juntos en Montevideo. Ha sido un importante hito, pero ahora más que nunca es fundamental operativizar los compromisos de Montevideo, los compromisos de nuestra declaración. Y por esto tenemos una gran intención de ir por la dignificación de los presos, tomando en cuenta las problemáticas más importantes, que son las desigualidades, las vulnerabilidades, que muchas veces no tienen su rol en el debate público general. Sabemos que hemos atravesado una gran crisis provocada por la pandemia de COVID, esto más en el sector penitenciario, porque el sector penitenciario en este momento histórico es una parte vulnerable de la sociedad y pide tener un diálogo abierto y permanente y dinámico con el mundo libre. Esto es una de las conclusiones de esta conferencia. La segunda conclusión. Es necesario identificar las debilidades que tenemos. Las crisis permiten este gran paso. Como sociedad, esta crisis da la oportunidad de repensarnos. La humanidad siempre ha sido capaz de aprovechar de las grandes crisis para avanzar en términos de construcción de derechos. Todas y todos tenemos una gran responsabilidad. Estamos encargados de uno de los más grandes desafíos del futuro. Construir un nuevo humanismo judiciario. Me gusta mucho el pasaje desde el populismo punitivo al humanismo judiciario. Todas y todos opinamos que el hacinamiento carcerario ha alcanzado niveles insoportables por la protección de los derechos humanos, social y por algunas faltas normativas en nuestros países que tenemos que tomar en cuenta. He llegado el tiempo para pasar a un cambio de paradigma que ponga la medida alternativa como regla, no en excepción, para los delitos más leves y los infractores menos peligrosos. Por esto, ahora ha llegado el tiempo de pasar del nivel del raising awareness, nuestro compromiso de Montevideo, a la llamada a las armas, a la call for action. Para que estos convencimientos sean llevados a la práctica, necesitamos trabajar conjuntamente y de forma paralela, por lo menos en diferentes tres niveles. Esta es una conclusión más de nuestro seminario de hoy. A nivel externo, con la opinión pública, se hace necesaria una estrategia de pedagogía social y de ingeniería reputacional de las medidas alternativas. Todos nosotros somos actores que tenemos que contribuir aportando datos que sustancien y evidencien de forma contundente y clara que las medidas alternativas son penas. Las medidas alternativas son penas a todos. Son al mismo tiempo herramientas para la lucha al crimen organizado, porque permiten de clasificar a los presos y ayudan por esto de avanzar a tener la reinserción social plena de los no peligrosos y de los criminales así dicho comunes. El discurso de la seguridad ciudadana y de la mano dura no ha funcionado. Ha causado un aumento de los niveles de encarcelamiento en América Latina y un aumento de la incidencia porque muchas veces la prisión se ha transformado, como todos nosotros sabemos y decimos, en una universidad del crimen. Las medidas alternativas son menos costosas y son también más eficaces que la privación de libertad pura. Me gusta mucho recordar lo que se ha dicho como la pena privativa de libertad en prisión como extrema razio. Esto vale a nivel externo con la opinión pública. A nivel interno, todos los actores intervinientes en la cadena penal deben estar conectados en una efectiva cooperación interinstitucional. Esto es fundamental. No tenemos más tiempo y tenemos que avanzar a nivel práctico. Todos los programas involucrados en este seminario han demostrado y demuestran cada día de tener gran relevanza la coordinación interinstitucional. Y al final, el tercer nivel de posible acción, que es la cooperación internazional. Mucho me ha gustado que muchas organizaciones internacionales y actores de los países que han participado a este seminario han rellamado las acciones de la acción internacional de intersectoriales e intrasectores específicos. Para tener números han participado 33 países y más de 200 instituciones en el pico de la presencia en este seminario. La conclusión de las conclusiones. Estoy convencido que los sistemas penitenciarios son la tarjeta de visita de un país. Y los sistemas de reinserción social, de las medidas alternativas, son el pulcro del sistema penitenciario. Estoy también convencido, y esto me parece que surge del seminario de hoy, que con el aporte de todos lograremos tener prisiones que reflejan la sociedad. Que queremos construir una sociedad más humana, más justa, más segura. Muchas gracias a todos y a todas por la participación y su compromiso. Y voy a pasar la palabra, dejar la palabra a Chus. Gracias, Giovanni, por esas interesantes conclusiones. Vamos ya con las intervenciones de clausura, con la intervención de los representantes de las instituciones europeas, PIAP, Expertise France e ILA. Es el turno de Ana Terrón, directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, agencia que lidera, junto a otros socios, la implementación de los tres programas, de el Pacto, los sociales copalaz, financiados por la Unión Europea. Ana, es tu turno. ¿Ahora me oyen? Ahora bien. Ahora sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Chus. Gracias, Sonia. Gracias, Giovanni. Yo quiero decir tres cosas porque me parece siempre muy pretencioso llegar al final de una jornada como esta y pretender añadir algo. Así que no lo voy a hacer. Quiero decir solo tres cosas. Una sobre el trabajo de todos ustedes, otra sobre la agencia, sobre FIAP y sobre qué hacemos, y otra sobre la situación actual que me permitirá relacionar las tres. En primer lugar, decirles que desde la reunión anterior en Montevideo he seguido los trabajos que se han hecho, he seguido el camino que ha llevado a la declaración de Montevideo y también el trabajo posterior. Me parece realmente importante, interesante y además me parece que como metodología tiene un enorme valor. Como decía, nosotros estamos en la coordinación de los tres programas y desde luego creo que si podemos aportar algo es esa visión de qué está pasando en distintos ámbitos que son complementarios y que tienen todo el sentido que trabajen de manera conjunta. Así pues, la idea de una metodología que nos permita ser eficaces en un tema trabajando desde distintos programas me parece realmente interesante y importante, además de la relevancia de la cuestión de las penas alternativas a la privación de la libertad. No podría decir nada mejor que lo que acabo de oír, así que sobre esto no digo nada más. En segundo lugar, me parece muy relevante que ese sea un eje de la cooperación europea. Nosotros somos cooperación europea, estamos en el sistema de cooperación europea y si me lo permiten, esa idea de Team Europe a la que no solo adherimos sino que empujamos con todas las ganas necesita de ese tipo de metodología, necesita de la capacidad de ver una misma cuestión desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista del consumo y de la repercusión de la droga desde el punto de vista de la seguridad y alimentarse desde un espacio al otro. Me parece, ese es un compromiso nuestro como FIAP, estamos invirtiendo en gestión del conocimiento, en otras cosas, además me parece que debe informar esa idea del Team Europe y además creo que debemos continuar con ese compromiso de la cooperación europea en ese tipo de acciones y desde luego en el trabajo que se está haciendo con las personas que están privadas de libertad en una situación que efectivamente en un modelo democrático, social y de derecho como el que defendemos tienen que tener una especial atención desde distintos puntos de vista. En tercer lugar, me gustaría relacionar esto con la situación actual que vivimos, muy marcada en algunos sitios más que en otros, pero muy marcada por esa pandemia que viene a recordarnos nuestra vulnerabilidad. cuando nosotros estamos hablando de cómo podemos, perdón, un segundo, cosas del directo, pero me está diciendo el ordenador que tengo un problema de batería que voy a resolver rápidamente. Sí, Ana, te escuchamos perfectamente y te vemos. Vale, porque a mí me ha desaparecido todo, supongo que entrara, pero si me escucháis no hay problema. En último lugar, lo que quería decirles es que en esta pandemia, que nos afecta a unos más que otros, lo que estamos viendo es que lo nuevo es la intensidad de la situación y el agravamiento de algunos de los problemas. Pero eso es lo único, nuevo. Lo anterior ya estaba allí. Lo que se hizo antes de la reunión, durante la reunión y después de la reunión de Montevideo, nos está sirviendo ahora para trabajar en un contexto peor, en un contexto de COVID, y también en las cárceles. Y creo que esa es una experiencia muy buena, porque lo mismo nos está pasando en relación con otras cuestiones que abordan estos tres programas y la cooperación europea en general. En ese sentido, creo que es un ejemplo para indicarnos cómo podemos trabajar ahora, intensificando algunas acciones, cambiando a ese ejercicio virtual, pero intensificando algunas acciones sobre las que ya hemos trabajado y de las que ya hemos aprendido. Creo que si somos capaces de hacer esto, de profundizar en esta línea, en esta vía, y de proyectar al futuro, teniendo en cuenta la situación actual, los compromisos anteriores, los aprendizajes anteriores, y volcarlos en esa situación, iremos bien y podremos ser relevantes también ante unas poblaciones que estamos todos sufriendo una situación nueva que, insisto, solo nos recuerda, no nos lleva, solo nos recuerda la vulnerabilidad de todos. Enhorabuena, muchísimas gracias, espero que podamos continuar y brindo aquí porque mantengamos esa familia de los tres programas y de las personas que colaboran con ellas y, evidentemente, de la Comisión Europea, de sus delegaciones y, en primer lugar, aunque los cite los últimos, somos de todas las personas que están trabajando con nosotros en los países donde la cooperación tiene que evidenciarse y tiene que mejorar la situación. Gracias y hasta muy pronto. Me quedo aquí a la escucha. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Paso la palabra a Herbe Conat, director general adjunto de Expertise France. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor poder acompañarlos para las conclusiones de este webinario sobre una temática tan importante. Si me lo permiten, ahora voy a pasar a l'ingles. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, the European Union, its member states, and in particular their cooperation agencies, have intent to bring a coordinated answer to the major challenges this crisis represents for all of us. This webinar, co-organized by three EU regional programs for Latin America and the Caribbean, is a clear demonstration of what we can achieve when we are united through what we call the Team Europe. For Expertise France, the French agency for international technical expertise that participates directly in the implementation of two of the programs co-organizing this activity, it's a great privilege to take part in a such joint handover. This webinar builds on the Montevideo conference, when a few months ago, El Pacto, Toro Social, and Copolade joined forces for the first time to address this major issue that gather us again today. The main achievement of the conference was undoubtedly the adoption of the Montevideo declaration on fostering the use of alternative measures to imprisonment, which experience today a concrete effect. During the past two hours, you have been discussing how alternative measures can improve the situation of inmates confronted to the surge of a pandemic, in many cases in a context of overcrowding of prisons. It's a major concern as our state must pay attention and ensure the well-being of all their citizens. We shall never forget that deprivation of liberty can never mean a deprivation of other fundamental rights, the right of health being one of them. I'm fully aware that even in this period, it's hard to convince our fellow citizens that taking persons out of prison is a fair and necessary measure. Still, after having experienced ourself what a deprivation of freedom of movement means, not that it could be as such compared to imprisonment, but I cannot tell, but think that we should be able to reflect this issue differently. This crisis is a cruel challenge for any country in the world, but it should also constitute an opportunity to rethink some of our certitudes, such as the fact that more imprisonment means more security. We all do know it's not true. Today, you have been exchanging on measures that are necessary on the short term to face the consequences of the pandemic. But I welcome the fact that you also approach the medium and long-term treatment of this issue. Let us face the reality. We know that the current sanitary situation will soon turn into an economic and social crisis that will have many impacts and imply great challenges for all countries. In this context, the first emergency is to protect our citizens from the consequences of the COVID-19. But we cannot lose sight of the fact that tomorrow will be different from yesterday. Despite the tremendous impact of the crisis that is in front of us, we must take the opportunity to think differently what we want for the future of our planet. Do we want more security, more cohesion between citizens, even those who may have committed errors, living better together? Then we should consider that the development of alternative measures to imprisonment is an urgent necessity. I don't have much more time left and to conclude. Let me just remind that cooperation is solidarity. Considering the historical and cultural proximity of European and Latin Americans, the fact that we share the same vision of a world where brothers and sisters and what is more important in a family facing adversity than solidarity. Please let me switch back to Spanish for my last words. Saben que pueden contar con nosotros, con el Team Europe, para seguir apoyándolos en todo lo que puedan necesitar en esta materia y en otras. Es el momento de cerrar filas y de permanecer codo a codo. Juntos superaremos estos tiempos difíciles. Animo a todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de Antonella Cavallari, Secretaria General de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, ILAM. Antonella, tu turno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Es realmente un honor y un placer estar compartiendo con ustedes. Ha sido un seminario tremendamente interesante. No he podido seguir todos los paneles, pero sí algunos. Y me complace mucho la idea de que somos capaces, no solamente de trabajar juntos. He escuchado una panelista poner esta cuestión. ¿Somos capaces de trabajar conjuntamente? La respuesta es sí y no solamente somos capaces, pero también somos capaces de adeguarnos. Es importante que nuestro trabajo se mude, digamos, en conformidad con las necesidades. Esta pandemia nos ha obligado a cambiar método de trabajo y a redireccionar muchas de nuestras actividades. Y estamos demostrando de ser capaces de hacer este trabajo juntos. Entonces, esto realmente es, estos programas que yo considero los pilares de la cooperación europea, son testigos de un dinamismo, de una capacidad de adecuarse, de una utilidad, y de una profundidad realmente muy importante. Entonces, esta colaboración entre Unión Europea y países de América Latina, que se da en un momento como esto, es fundamental. Y estoy muy orgullosa de que la ILA pueda participar en este proceso y pueda colaborar intercambiando experiencias, buenas prácticas y aportando una experiencia que es distinta de la de los demás. En este sentido, por ejemplo, permítame destacar la peculiaridad de esta organización internacional, que está participando a la ejecución de los programas, pero de manera, digamos, siendo algo de distinto de los demás ejecutores. Nosotros somos una organización internacional. Entonces, tenemos la ventaja de reunir uno de los ejecutores de los países europeos, de los ejecutores de los programas, que es Italia, y los países beneficiarios, que son los 20 países de América Latina. Eso yo creo que nos da una mayor visibilidad, tal vez un mayor impacto también a las intervenciones. Entonces, es una ventaja importante. La otra es la, digamos, la conexión muy fuerte entre la ILA y las instituciones italianas. Entonces, nosotros no solamente somos un puente entre Italia y América Latina, pero sí tenemos este objetivo de ayudar a la internacionalización de las instituciones. Entonces, por internacionalización de las instituciones, yo entiendo la capacidad de exportar su experiencia y de compartirla con los demás países. Eso en el ámbito de la cooperación judicial y de seguridad, yo creo que es algo bastante valioso, porque son dos temas interlasados, ligados. No hay seguridad sin justicia, no hay justicia sin seguridad. Una sociedad más justa es una sociedad más segura, con menos delincuencia. Entonces, son temas que yo creo son vitales también en este momento para replantear todo el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, me gustó mucho la intervención, la conclusión de Giovanni Tartaglia, quien agradezco junto a todo el equipo de la ILA, que trabaja con el pacto y trabaja con Eurosocial. Aprovecho la ocasión, sé que están escuchando, entonces aprovecho la ocasión para agradecerlos. Me han gustado mucho las conclusiones tiradas por Giovanni. Tenemos que replantear nuestra manera de ser y también en este tema específico de las medidas alternativas, ver de forma diferente el asunto, ver los problemas de manera que puedan ser parte de la solución. Esto creo que es muy importante. Entonces, yo simplemente le quiero pasar esos mensajes. Primero, estoy realmente muy orgullosa del trabajo que se ha hecho y que se está desarrollando. Estoy convencida de que podemos y debemos trabajar junto, adeguando nuestro trabajo a las necesidades conforme como se van presentando. Y tenemos que participar de manera inteligente al cambio. O sea, no subirlo, pero sí favorecerlo. Entonces, yo pienso que estos programas son realmente la clave para resolver muchos problemas que teníamos desde antes la pandemia. Tal vez esta pandemia nos va a ayudar para mejorar las cosas. Tratamos de ser optimistas, aún en una situación como esta, muy difícil, pero los problemas los teníamos desde antes y quizás este es el momento en el cual podemos, sí, conjuntamente tratar de resolverlos. Entonces, realmente le quería también transmitir esta información al respecto de la isla que no siempre está clara, la isla como una organización que reúne estos países. Entonces, nuestros socios son los mismos beneficiarios. Eso favorece el diálogo de manera realmente enorme. Y si podemos ser útiles para pasar mensajes, para visibilizar la acción, para también recibir indicaciones desde los países, sepan que estamos listos a trabajar con ustedes, como siempre, y siempre tratando de mejorar nuestra participación a los programas europeos. Felicitaciones realmente a todos los que han trabajado en estos programas y siguen trabajando. Y realmente un fuerte abrazo virtual a todos y estamos aquí para ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, Antonella. Cierra este seminario. Marc Lidvin, experto principal jefe de sector de programas regionales para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Marc, por favor. Sí. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo creo que en América Latina ahora también es la tarde. Hemos prolongado un poco el seminario de Montevideo hoy y me gustaría quedarme con esto. Y muchos han hablado de la oportunidad de la pandemia. No sé si es la buena palabra, visto que no hay más pelicueros, que es accesible, que estamos todos en casa y que los muestros se contan por miles. Sin embargo, las cárceles son un lugar particular donde hay muchas personas que son muy, bueno, yo diría, sensibles a la enfermedad y ha permitido avanzar en este tema muy particular de las medidas alternativas. El trabajo no se acaba. El día que la población estará convencida, el día se acabará. Han hablado también de tres programas que trabajan juntos. Más que tres programas que trabajan juntos, son tres instituciones que deberían trabajar juntos. Y ese es un poco el reto que a nosotros nos queda para los meses y los años que vienen. No voy a tardar más. Yo creo que todos estamos cansados. Y, bueno, adiós a todos y nos veremos para la próxima reunión. Gracias, Marc. Gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Ha sido un debate muy interesante, un intercambio de experiencias entre la Unión Europea y Latinoamérica, del que, sin duda, ganamos todos. Ya saben que pueden seguiros en nuestras redes sociales, las están viendo ahí, en las redes sociales de los tres programas. También en nuestras páginas web, donde estos días podrán leer un resumen de todo lo que se ha dicho aquí. Nada más. Muchas gracias al equipo de Logística que ha estado detrás de este webinario. Son muchos, no os lo podéis ni imaginar. Y lo han hecho muy bien, porque todo ha salido perfecto. Gracias por su asistencia. Gracias por su atención. Y nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Gracias.